Hola, buenas tardes. Espero que no os durmáis, porque después de esta comida opípara aquí en el Parlamento. Muchas gracias a Podemos por esta invitación y estas jornadas tan estupendas que están resultando. Yo voy a hablar de la privatización de la sanidad, me centraré sobre todo en la privatización de Galicia, aunque quería dar unos apuntes sobre la privatización en general, las etapas de la privatización sanitaria. Desde que se aprueba la ley de sanidad y se constituye el sistema, ya dentro persistía la semilla de la privatización, digamos, la semilla del diablo, podríamos decirlo, para el sistema. Como veis ahí, va de MECU, visitadores médicos, aquí ya se ha dicho por la mañana, cursos y congresos, formación, conciertos para siempre, con centros privados que no requerían ni ninguna revisión ni nada. Se empezaba el concierto en el año 1980 y aún sigue. Eso los blindó su posición estratégica. Profesionales compartidos entre la pública y la privada con un incumplimiento flagrante de la ley de incompatibilidades. Externalización de servicios no sanitarios, como ya se dijo por la mañana, se ha dicho también esta chica de la cocina, que también habló. Cocinas, lavandería, limpieza, mantenimiento, la gestión del agua, de la energía, las telecomunicaciones, la logística, las ambulancias, es decir, el transporte sanitario y no sanitario. Y se implantaron diversos modelos para la gestión privada de servicios, como fundaciones, empresas públicas y agencias. En este momento, Feijó creó la Asencia Galega de Oqueñecemento, que es la privatización del conocimiento del sistema, y la Asencia de Sangue, Tecidos y Trasplantes, que es la privatización de nuestros órganos y tejidos. Tras la crisis económica, aunque en parte ya había empezado antes, hay un impulso. Se privatizan los hospitales públicos con colaboración público-privada, ya había empezado en Alcira, etc., pero se extiende, en Galicia hacen el Hospital de Vigo. Se privatizan los datos sanitarios, historia clínica electrónica y receta electrónica, con lo que nuestros datos sanitarios están totalmente en manos de otros y en manos de otros no muy buenos. Privatización de servicios sanitarios, como laboratorios, alta tecnología, la esterilización del material. Y lo que dijo aquí el compañero por la mañana, que habló muy bien este joven residente, la privatización de la enseñanza. La Iglesia sabe desde siempre que si educas a los niños en el catolicismo, los niños serán católicos para siempre, no todos, pero se casarán por la Iglesia y siempre estarán vinculados. Y los privatizadores de la sanidad también lo saben, que si controlan la docencia y la formación continuada, lo van a controlar casi todo. De todas formas, se ha dado un impulso a esta privatización de la enseñanza. Universidades privadas, aquí en Madrid, sobre todo Esperanza Aguirre, sin notas de corte, con una tremenda desigualdad según recursos. Cátedras de las universidades públicas vinculadas a la industria, Novartis, Roche, etc. La privatización de los cibers del Instituto de Salud Carlos III. Esto lo hizo Luis de Guindos, que cuando se hizo presidente de Economía, presidente no, ministro de Economía, cogió el instituto que estaba en Sanidad y lo metió en Economía para potenciar como motor económico, como fábrica de patentes, los cibers del Instituto de Salud Carlos III. Entonces, las guías clínicas y los centros nacionales de oncología, gracias a Barbacid, muy hable en la privatización de la oncología en España, del corazón, gracias a Fuster y de la genómica con Carracedo, y los bancos del cordón y de tumores, con la enorme colaboración de José Carreras. Posteriormente, se privatizan en Galicia, sobre todo, por lo menos esto es lo que más conozco, los concursos públicos. Es decir, ya son las propias empresas las que deciden los pliegos, las que deciden los equipos que se van a colocar, por ejemplo, en los hospitales públicos de Galicia. Hay varios modelos de privatización de estos concursos, como son el diálogo competitivo y la compra pública innovadora. El diálogo competitivo hablaré luego y la compra pública innovadora quiere decir que Feijó, la Junta de Feijó, le compra a Johnson & Johnson una innovación sin que exista, pero Johnson & Johnson le dice que va a existir y ya se la compra. El dinero es casi todo público, el 90%, y si luego no sale, el riesgo es casi todo público también. Aparte, hubo la fusión de los holdings hospitalarios privados, como sabéis, Capio, que se vendió a esta gran multinacional alemana, se metieron los fondos de capital riesgo y ahora ya, por último, se está infiltrando directamente el sistema, de forma que áreas del cáncer, del corazón o áreas sanitarias enteras, como ocurre en el Hospital Clínic de Barcelona, donde la Barna Clinic es un hospital, un centro privado dentro de un hospital público, donde se realizan trasplantes privados, privados, pagados con dinero y realizados por profesionales formados en sistema público. Es una privatización dramática y que puso la primera piedra a la privatización de la asistencia sanitaria en España. En Galicia, voy a decir las seis o siete cosas que se han privatizado más flagrantes. Una es el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Dos palabras. La Junta hace de su gestión… Voy a hablar sobre todo de los conflictos de interés y del drama que existe detrás de esta privatización. La Junta hace de su gestión a la UTE liderada por Aciona y Bankia. Ya Bankia empezaba a decaer, con lo cual todo se hundió, tuvieron que parar el hospital, todo se retrasó y al final se metieron el Banco Sabadell y la Caixa, CaixaBank, que son las dos entidades bancarias más implicadas en la privatización del sistema sanitario. Se incrementa su coste en mil millones, pero se recorta, de forma que se pierden 400 camas, que eran justo las camas que tenía el hospital privado Povisa, porque la directora general que privatiza el hospital venía de Povisa, era una ex-directiva. Se adjudica la alta tecnología del SERGAS mediante lo que decíamos el diálogo competitivo. Es un procedimiento que realmente está en la ley de contratos del Estado, pero únicamente para cosas muy especiales. Cuando tú adjudicas algo que el mismo organismo que adjudica no sabe muy bien de qué va, es como si el SERGAS no subiera muy bien de qué va la alta tecnología. Entonces, le traspasa las decisiones a las empresas adjudicatarias, que en este caso en Galicia fueron la holandesa Phyllis y la Ibaria Medical estadounidense. Tiene que pagar el SERGAS 11 millones de euros al año durante ocho años. Hay que tener en cuenta que un TAC en este momento multicorte de alta tecnología vale 300 y pico mil euros. Y tenemos que pagar 11 millones de euros al año por la alta tecnología. Pero no solo eso, sino que Amancio Ortega dona posteriormente 17 millones de euros para comprar la misma tecnología, los mismos mamógrafos y equipos que ya estaban pagados por el sistema público. Y lo hemos preguntado y nadie nos ha respondido por qué pasó eso, a pesar de toda la movida de propaganda que hizo este señor. También se privatizó el Laboratorio Central de Galicia. La Junta lo adjudica a Unilabs, una empresa suiza, donde también se adjudicó el Laboratorio Central de Madrid, por un precio temerario lo mismo que en Madrid, 40% inferior. Aquí en Madrid, debido al precio temerario, Güemes cerró tres laboratorios públicos para derivar a ese laboratorio privatizado los análisis. Y en Galicia lo que ha pasado fue que Vitas adquiere el hospital de Fátima, un hospital privado, y contrata a Lema y Bandín, el socio de Unilabs, es decir, el mismo gestor del laboratorio privatizado, para gestionar el laboratorio privado. Hay que tener en cuenta que Vitas es de un fondo de capital riesgo, Grupo Gober, y de la Caixa, de nuevo aquí está, se crea con 113 millones de euros que los propietarios de la familia Gallardo tenían en paraísos fiscales y que se legalizaron gracias a Montoro. Con esos millones compraron un hospital, se quedaron con el laboratorio, y debido a que se quedaron, Lema y Bandín estaba ya en el laboratorio privado, no se abrió el hospital, el laboratorio público privatizado, que se acaba de inaugurar tres años después, el otro día, pero dudo que funcione. De forma que ahora datos tan importantes como quién es UVH, quién tiene hepatitis C y muchísimas cosas más están en manos de estos personajes o de estas empresas. Los nuevos centros de salud de Galicia los adjudica Feijó, son 15 centros, a la multinacional Cofel y Suez, que es el centro de la trama púnica. El 80% de la financiación era con fondos europeos, fondos FEDER, siempre que las obras de los centros se entregaran antes de diciembre de 2015. Cofeli no cumple sus compromisos, se pierden los fondos FEDER y el contrato está en manos de la justicia. Los centros de salud que se hicieron se pagaron con dinero público, pero no pasa nada. Los datos sanitarios de Galicia también es una tremenda cesión, yo le llamo el gran poder y vosotros lo diréis. El Centro Oncológico de Galicia es un centro que hay en Coruña, es de propiedad pública, está financiado con fondos públicos, pero es de gestión privada, a pesar de que controla él solo el registro de cáncer de Galicia y los ensayos clínicos con nuevos fármacos realizados a los pacientes. Y los datos sanitarios están gestionados por Indra, no solo en Galicia, sino en otras comunidades también. El Centro Oncológico de Galicia está gestionado por la Asociación Española contra el Cáncer, controlada por la familia Entre Canales de Acciona, que ya es propietaria no solamente del Centro Oncológico, sino del Hospital de Vigo. También por la Banca March, financiadora del golpe de Estado franquista, y por la familia Oriol de los regionarios de Cristo. Esos son los que llevan la Asociación contra el Cáncer, que va por ahí tan preocupada con el pañuelo rosa por las mujeres de este país. La Banca March es, además, accionista de Indra, que a su vez es la gestora de la Historia Clínica Electrónica. Mónica Oriol es consejera de Indra y Saber Oriol de la Asociación contra el Cáncer. A su vez sabéis que son familiares políticos de Esperanza Aguirre, por eso le cedió a su consuegra o quien fuera el cribado de cáncer de mama de Madrid. Tanto Acciona como Indra están imputados por la justicia y tienen presencia en paraísos fiscales. Para hacer todo esto, toda esta desfeita, como dice en mi tierra, la Junta crea organismos público-privados para controlar la docencia, la investigación y la innovación, que es lo que realmente más les interesa. Crea una agencia, la ACIS, que colabora con tres fundaciones. Bueno, dos fundaciones y un clúster, llamado. La Fundación Ramón Domínguez, que es la que controla la investigación de los grandes hospitales del Sergas y está patrocinada por Neslé, la industria, en este caso, alimentaria. La Fundación Caertor, que está formada por el retor de la Universidad de Santiago de Compostela. El presidente de la Fundación Genómica, la Farma Industria y José Arnau. José Arnau es la mano derecha de Amancio Ortega, es un hombre que tenía una gran presencia, era un alto directivo de la Hacienda Pública Gallega, se pasó a Amancio Ortega y es el que le hace la SICAP y ahora está en la Fundación Farmacéutica. Fundación Farmacéutica, como veis, vinculada a la Universidad Pública. Y después está el Clúster de Saúde de Galicia, que está vinculado a las empresas y es la que traslada las investigaciones al mercado. Para hacer todo esto es necesario tener gente dentro que lo impulse, ¿no? Y realmente la gente dentro son los propios gestores de la sanidad. Los altos directivos del Sergas forman parte del principal lobby privatizador de la sanidad pública, que se llama Sedisa. Su proyecto, que se llama Lazarillo de Tormes Único, en el del año 2018 lo crearon en Salamanca y trata de impulsar la colaboración público-privada. Y lo que pretenden es lo que van a hacer ahora, que es que la empresa proveedora de tecnologías, la Metronic o la de fármacos, no solamente fabrique y venda al Sergas o al Sistema Nacional de Salud ese fármaco, esa tecnología, sino que sus propios médicos, sus propios técnicos se metan en el quirófano, se metan dentro del sistema y controlen a los profesionales privados y les digan cuándo lo tienen que utilizar y cómo lo tienen que utilizar, con lo cual ya roban directamente nuestra libertad de cátedra. Lo peor es que a este proyecto de impulsar la colaboración público-privada se han adherido la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y el Foro Español de Pacientes. El Foro Español de Pacientes hay que tener en cuidado que hay muchos organismos de pacientes, como el que tuvimos a la mañana, que decía que nuestra prioridad no es el fármaco, que también, sino que estamos en contra de que la industria farmacéutica tal, pero el Foro Español de Pacientes y otros organismos de pacientes están muy infiltrados, como las sociedades médicas, por la industria farmacéutica. El Consejo de Contas de Galicia y, recientemente, como sabéis, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critican duramente la colaboración público-privada para la gestión de servicios públicos y creo que es el momento de que utilicemos este balón de oxígeno que nos da Europa, el Tribunal de Cuentas, para decir que no se puede hacer más colaboración público-privada y habrá que recuperar la que se está haciendo, lo mismo que se recuperó al CIRAR. Ya estoy terminando. La nueva ley de saúde de Galicia transforma al Sergas en un motor económico. Ellos mismos lo dicen, lo disimulan. Quieren que el Servicio Galego de Saúde no sea un servicio público, sino un motor económico, es decir, fábrica de patentes para las multinacionales que lo parasitan. Esta misma ley legaliza los mecanismos de privatización del sistema y recorta los hospitales comarcales y la atención primaria. Toda esta contrarreforma gallega dio lugar, analizamos los presupuestos del Sergas del año que viene, el gasto sanitario, como veis ahí, son 3.538 millones de euros, pero prácticamente el 50 es privatización y solo el 13 atención primaria, como se comentó esta mañana de lo que estaba pasando con la atención primaria. Con lo cual, alto consumo, es decir, en tecnologías, escasos cuidados, escasa atención primaria y, como consecuencia, mucho gasto y baja salud. Uno de cada tres euros ya se consume en gasto sanitario innecesario. Por lo tanto, es verdad que hay recortes en lo importante, en lo que no produce beneficios, pero hay un hiperconsumo enorme que hay que cortar. Por lo tanto, si recuperamos el sistema, es posible que con el dinero que tengamos lo podamos utilizar mucho mejor, porque está muy mal utilizado. España gasta 1,56% del PIB en gasto farmacéutico, creo que fue hace dos años, ocupando el sexto lugar del mundo y el tercero Estados Unidos, fijaros, mientras que Suecia gasta un 50% menos y Dinamarca el 100% menos. Los niños gallegos de menores de tres años reciben dos o tres ciclos de antibióticos en el 90% de los casos innecesarios que culpa tendrá a los pobres niños y se los dan a esgalla a todo el mundo. El consumo de estatinas para bajar el colesterol se ha multiplicado por cuatro en diez años, a pesar de que empeoran la calidad de vida de los mayores de 75 años y que casi una parte importante no los requieren, porque lo dicen las guías, no las de ellos. Costosos fármacos inútiles para la enfermedad de Alzheimer, mientras los cuidados recaen en las familias y nadie les ayuda. Cribados de cáncer de próstata y tiroides, que son totalmente intolerables, mientras somos el tercer país de la Unión Europea con mayor mortalidad en cáncer de jóvenes, es decir, menor de 65 años, es decir, nuestro problema no es realmente que seamos más envejecidos, es que gastamos mal el dinero, etc. Para terminar, el objetivo debe ser recuperar el sistema, lo han hecho muy mal, hemos conseguido bastantes cosas, hemos conseguido que la población rechace el término privatización, hace poco privado, a mí que más me da público privado con tal de que me operen, ahora ya la cosa no está tan clara para la población, se han frenado privatizaciones como Fundación Sanitaria en Galicia, privatizaciones de la sanidad madrileña, el Hospital de Alcira. Existen tantos atropellos, ilegalidades, conflictos, etc., en la sanidad, que requeríamos un grupo de abogados y un grupo de asesores para que se dedicaran solo a ello, que seguramente decían a la mañana que había que hacer un libro con la privatización de todas las comunidades y quizá regalarlo a todo el mundo y con ese libro que fuera el top de ventas. Los datos sanitarios están desprotegidos por encima de lo admisible y se incumplen las leyes generales como la ley de incompatibilidades, con lo cual hay que recuperar el sistema, pero vuelvo a decir aquí, como se dijo a la mañana, que solo una unidad de la izquierda permitirá recuperar nuestra sanidad pública. Es súper imprescindible delimitar lo que es público y lo que es privado y es necesario integrar los servicios privatizados luchando que sea un objetivo para los políticos, un objetivo para Podemos, un objetivo para la izquierda, en el Parlamento y en la calle. Es nuestra responsabilidad para nuestros hijos y puede que ya sea un poco tarde, pero mañana más. Y nada más. Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación para la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, nos ha llevado, desde, calculo yo, hace unos 40 años, pues de la mano a muchas de las personas que aprendimos de él a cómo defender la sanidad pública. ¿Dónde está? Aquí no lo veo. Me he puesto donde el ordenador. Vale, vale. Sí. Vale, bueno, pues nada. En primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Gracias a los organizadores por permitirme estar con ustedes. Bueno, cuando pongo este título de la privatización de la sanidad, resumen de la experiencia, me refiero a la privatización de los centros sanitarios, ¿no? Porque la privatización de la sanidad, como antes ha comentado Luisa, tiene un ámbito muchísimo más amplio, ¿no? Se ha privatizado el aseguramiento, se ha privatizado la financiación, se está privatizando y se ha privatizado durante mucho tiempo la formación, la planificación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo voy a hablar exclusivamente de lo que son la privatización de los centros sanitarios, de la gestión de los centros sanitarios, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones principales? Bueno, hay un incremento de los costes, hipoteca la política sanitaria, mala calidad de la construcción y los equipamientos, disminuye del número de camas y el personal sanitario, eliminan el personal no sanitario, empeoran las condiciones laborales, se externalizan aspectos claves, aumentan los costes para la población, acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico se utilizan para fomentar la privatización en otros países, favorecen las corruptelas, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. Las PFI son un primer paso para la privatización total, hay un gran, la parte, digamos, positiva, hay un gran rechazo social y profesional y se pueden revertir. Los incrementos de los costes, cuando se ponen en marcha los primeros experimentos de privatización, esto ya se había puesto en marcha en el Reino Unido porque en realidad lo que se hace es fundamentalmente una copia y ya se conocía que había un incremento muy importante de los costes de la construcción de los centros sanitarios, esta es una diapositiva clásica de Alison Polo que habla del año 1998 en el Reino Unido, es decir, cómo los primeros años la empresa hace alguna inversión y cómo a partir del tercer o cuarto año en realidad el Estado, la Administración Pública paga mucho más dinero que el que invierte la empresa. Esto también sirvió en los hospitales de Madrid, por poner un ejemplo, en los hospitales PFI en Madrid en el año 2011 ya se había pagado a las concesionarias más dinero que lo que había costado construirlo y además quedaban pendientes pues 4.284,7 millones de euros a lo que hay que sumar un aumento extra presupuestario en el año 2010 de 80 millones de euros y un aumento en el canon de 9,1 millones de euros anuales. Pero además a mayores hay que sumar todas aquellas cosas que ha seguido pagando la Administración Pública a pesar de que en el contrato dependía de las empresas concesionarias pagarlo como se ha ido descubriendo muchísimos casos por el personal de mantenimiento en Puerta de Hierro, la jardinería en el Infanta Leonor, bueno, etc. O sea que esto ha sido haciendo un cálculo yo creo que por lo bajo seguramente el coste final será se colocará entre los 6.000 6.000 y pico millones de euros algo que costó 701 millones de euros construir. El Hospital de Burgos alguien lo comentó antes es un paradigma de esta historia, ¿no? El Hospital de Burgos es un hospital PFI que cuesta construir los 128 millones de euros que no pone la empresa constructora sino que se consigue por un crédito del Banco Europeo de Inversiones avalado por la Junta de Castilla y León que se hace un contrato inicialmente en 1.010 millones de euros y que en el año 2017 2017 perdón estaba ya en 1.800 millones de euros porque todos los años se producen modificaciones lógicamente siempre al alzo nunca a la baja bueno el Hospital de Vigo pues de un coste por la gestión tradicional de 331,7 millones pasó a una concesión de 1.566 millones de euros segundo punto es que hipotecan la política sanitaria bueno porque son contratos a muy largo plazo generalmente 20 o 30 años y además porque los contratos lleven siempre cláusulas de actualización automáticas que son independientes de lo que evolucionen los presupuestos sanitarios ¿no? de manera que si la tarta del presupuesto sanitario público se hace más pequeña la parte que hay que pagar a las concesionarias es cada vez mayor porque esa nunca se disminuye ¿no? hay mala calidad de la construcción en los equipamientos bueno, hay muchos ejemplos disminuyen el número de camas y de personal sanitario los nuevos hospitales de Madrid por ejemplo tienen unas ratios de camas por mil habitantes insuficientes muy ningún caso superan dos por mil habitantes el personal sanitario es aproximadamente la mitad que los de gestión pública hay que tener en cuenta que aquí hay una diferencia a los que son concesiones a los que son PCI y el PCI de nueva creación a los que son PCI que en realidad es el traslado del personal de un hospital antiguo a una nueva construcción en ese caso normalmente el personal como es el mismo que ya existía no se reduce de una manera drástica se va reduciendo con el tiempo ¿no? pero de manera inmediata no pero los que son de nueva creación tienen un recorte muy importante hay estructuras inadecuadas y además esto también es muy importante en la medida en que se abren los nuevos hospitales se van cerrando camas en los hospitales públicos en el caso de la Comunidad de Madrid de manera que después de abrir once hospitales hemos pasado en la Comunidad de Madrid de 14.957 camas en 2009 a 14.078 camas en 2014 porque además los nuevos hospitales que eran hospitales que se vendieron como hospitales modulares que se iban a ampliar nunca se abrieron las camas que se iban a ampliar ¿no? siguen estando igualmente cerradas y en cambio en los antiguos se cerraron más camas que las que se abrieron en los nuevos de tal manera que hemos conseguido algo que deberíamos hablaba alguien de la marca España ¿no? deberíamos de colocarlo en la marca España ¿no? en el Guinness de los récords es el único sitio del mundo donde después de abrir once hospitales hay menos camas abiertas a disposición del público ¿no? es un hecho milagroso es casi como el TFM de las dos señoras y fuentes más o menos además eliminan el personal sanitario en Madrid desaparecen 26 categorías 19.000 trabajadores menos empeoran las condiciones laborales esto es lo que sucedió en el Reino Unido donde disminuyeron el número de enfermeras titulares muchas muchas plazas que estaban siendo ocupadas por enfermeras titulares pasaron a ser ocupadas por auxiliares vamos lo que es el equivalente en España auxiliares de clínica ya saben que en el Reino Unido la enfermería tiene diferentes grados de titulación ¿no? no es como en España ¿verdad? los hospitales PFI tenían entre un 20 y un 30% menos de plantilla que los públicos el Servicio Nacional de Salud calcula en 100.000 el número de puestos de trabajo menos el 10% de plantilla 36.000 de ellos en el 2007 y además como se empeoraron mucho las condiciones de trabajo se produjo un gran éxodo sobre todo el personal de enfermería que bueno teniendo en cuenta que eran del Reino Unido pues se emigraron fundamentalmente a Estados Unidos a otros países donde se habla inglés y eso produjo una llamada hacia personal de enfermería de otras zonas españolas portuguesas y fundamentalmente de la Camanguel ¿no? de la India Pakistán etcétera etcétera empeoraron las condiciones laborales en Madrid las concesiones tienen una mayor jornada laboral aumentaban las jornadas laborales 2,5 horas semanales y menor salario cuando se quiso hacer la conversión de los hospitales PFI en concesiones administrativas había una entre las condiciones había una disminución de 300 euros mensuales para personal médico de enfermería que era el que pasaba del sistema público a la concesionaria porque el resto ya era la concesionaria externalizan aspectos claves externalizan por cierto ya ha entrado en el diccionario de la RAE en el diccionario de la RAE ya está antes no estaba antes se podía decir esto no es externalización es privatización ahora aparece bueno externalizan almacenes y distribución documentación clínica mantenimiento lavandería esterilización limpieza catering residuos transporte interno gestión auxiliar apoyo administrativo cafetería parking tiendas y además aspectos que son claves por ejemplo anillo radiológico cuando hablamos de los costes de los hospitales de Madrid tenemos que tener en cuenta que el anillo radiológico está en una empresa pública con un presupuesto distinto o sea que en ese que en ese dinero no está el presupuesto de los hospitales el laboratorio está privatizado en manos de de unilar Rivera Salud el control está privatizado mediante un contrato especial que además sospechosamente no fueron capaces de anular en el plazo conveniente y tuvieron que pagarle creo que es un millón de euros más ¿no? como compensación a la empresa por no haberle por no haberle cancelado el contrato a tiempo ¿verdad? la informática está privatizada el centro de llamadas se ha privatizado que es ese que deriva a la gente que alguien lo comentó la compañera lo comentó antes ¿no? que deriva sistemáticamente a la gente en las situaciones desde los centros públicos a los privados la lavandería se privatizó con efectos bastante desastrosos la extracción de sangre se privatizó y la salud mental una gran parte se privatizó los centros de salud mental hospitalización de agudos larga estancia centros de apoyo etcétera además aumentan los costes para la población esto también alguien lo comentó en algún momento los servicios los servicios que se dan dentro del hospital y que paga la ciudadanía la televisión una cosa tan tan tonta y el parking ¿no? el parking es un tema fundamental el parking todos los centros tanto los PFI como las concesiones administrativas tienen un parking a unos costes inasumibles que en algún sitio por ejemplo el Infanta del Honor la gente se lo ha pasado por el forro de allí y aparca en medio de la calzada y bueno ha sido una cosa digamos de imposición popular pero la mayoría de los sitios es una gran parte del negocio luego esto también es un tema muy importante acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y la prestación de un servicio básico todos los hospitales PFI de Madrid todos los hospitales todos ya no están en manos de las UTE que los hicieron inicialmente que eran fundamentalmente formadas por grandes empresas constructoras y ahora que han acabado en manos de empresas de capital riesgo de procedencia variable porque normalmente son ahí holandesas ahí del Reino Unido y ahí de Estados Unidos pero además las concesiones administrativas también han pasado mediante la penetración de empresas de grandes multinacionales dentro de esas empresas han pasado a ser propiedad mayoritariamente de empresas multinacionales bueno el caso Rivera Salud que está en manos de Centene y además y esto es un hecho curioso que se utilizan para internacionalizar la privatización las empresas españolas están siendo utilizadas como marca blanca de las multinacionales para privatizar en Latinoamérica Rivera Salud ha penetrado en Perú en Argentina ha comprado Rivera Salud el centro gallego un gran hospital de Galicia que está en gran parte financiado por la Junta de Galicia ¿verdad? y que está en manos de Rivera Salud y lo mismo sucede con Capio con varias empresas españolas que venden en Latinoamérica la marca España ¿no? el prestigio de español frente a lo que son otras multinacionales que les permite hacer bueno ahí pongo lo de lo de abajo lo de Uruguay bueno porque ahí se les consiguió parar ¿no? ahí intentó entrar Rivera Salud y lo conseguimos parar ¿no? pero bueno a veces favorecen las corrupteras alguien lo dijo al principio en la jornada ¿por qué se pone en marcha esto? pues una gran parte de por qué se pone en marcha es porque detrás hay una corrupción financiación ilegal puertas giratorias etcétera etcétera empeoran la atención sanitaria la lista de espera en la Comunidad de Madrid ya digo del 2005 al 2017 se ha multiplicado prácticamente por tres la lista de espera quirúrgica después de abrir 11 hospitales y de habernos de haber invertido seis mil y pico millones de euros en ellos ¿no? es una cosa llamativa empeoran la atención sanitaria ya saben que cada vez que hay gripe se colasan todas las urgencias de todos los hospitales como han disminuido las camas hospitalarias eso era lo que era esperar ¿verdad? empeoran la atención sanitaria esto es un informe que hizo UGT en la Comunidad Valenciana ¿no? que achacaba al modelo concesional de la Comunidad Valenciana este exceso de mortalidad en esa comunidad esto es una una denuncia que bueno que es probablemente la más conocida y la mejor estudiada ¿no? en el Reino Unido de cómo un hospital tras ¿no? el de Staffordshire pues consiguió un exceso de mortalidad entre 400 y 1200 personas durante cuatro años creo que era ¿no? y en el que hay un informe tanto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido como de la Cámara de los Comunes Inglesa que lo certifica o sea que no es no es un informe que ha hecho amparo en sus ratos libres ¿eh? hay un gran rechazo social y profesional estas son las dos últimas grandes manifestaciones que ha habido sanitarias en este año ¿no? una en Valladolid la otra en Santiago o Compostela pero además y esto es muy importante la mayoría de la población sigue apoyando el sistema público esto cuando se cuenta fuera de España la gente se hace cruces ¿no? como decimos aquí ¿no? o al menos los antiguos ¿no? en España la mayoría de la población en el en el barómetro sanitario sigue prefiriendo la atención primaria la atención especializada la hospitalización y la urgencia la pública la privada y la mayoría de la población pero con una diferencia en este caso espectacular sigue pensando que en quien mejor gestiona la sanidad es la administración pública en el último barómetro sanitario el 68,9% frente al 13,3% que piensa que son las empresas privadas también las PECI son un primer paso hacia la privatización total el caso de la comunidad de Madrid ¿no? donde se intentó convertir la mitad pública de esos hospitales semiprivados en una en una cosa totalmente privada y además se hacía lógicamente pues incrementando los costes de una manera muy importante en resumen la privatización incrementa los costes de manera exponencial empeora la calidad de la atención sanitaria reduce personal los ciudadanos prefieren la público y además esta es la parte menos estudiada y la más difícil de controlar porque hay muy mala información yo siempre he intentado hacerlo desde los centros de trabajo se pueden hacer algunas cosas pero es muy difícil de hacer que es la selección de riesgos que se hace sistemáticamente desde los centros privados y los concesionados por ejemplo en Madrid se hacen los concesionados yo lo conozco bien en Torrejón por ejemplo cada vez que llega un niño con bronquiolitis tiene una comunicación interior y cura al niño Jesús aunque el niño no tenga en ese momento ninguna complicación que explique razonablemente tener que trasladarlo además esto también se puede revertir el primer caso de reversión del modelo de gestión público-privado hacia el sistema público no fue en España fue en Francia en un centro hospitalario que era un modelo PFI y esto se hizo además en una región en que gobernaba Macron ya tiene aquel tiene su chiste el modelo de la Cira por supuesto y estos dos chistes yo creo que explican bien la situación en uno dice los servicios públicos no nos salen rentables dice claro por eso las empresas privadas compiten por conseguir su gestión porque en el fondo les gusta perder dinero es evidente el otro del roto dice si la medicina privada financia el Estado perdón si la medicina privada la financia el Estado ¿para qué necesitamos medicina privada? y el señor de la Bata que será el gerente dice pobrecillo delira ¿no? ¿y cómo se ha conseguido esto? bueno esto se ha conseguido siempre con la misma manera ¿no? es decir con este el rollo de eufemismo de utilización de eslóganes que no tenían nada que ver con la realidad ¿no? otro suiste el roto dice ya va la destrucción progreso y nadie se topondrá déjame un minuto más ¿qué podemos hacer para revertir esto? bueno por supuesto podemos hacer muchas cosas ¿no? la primera es la concienciación ¿no? que eso es un tema que yo creo que en España se ha hecho razonablemente bien ¿no? bueno hay tres condiciones fundamentales la primera es un apoyo social mayoritario al sistema público la segunda son grupos profesionales significativos que apuesten por la sanidad pública y gobiernos progresistas o de izquierda ¿no? se necesitan esas tres condiciones ¿no? si no las hay pues pues no las cosas se puede resistir pero no vencer ¿no? ¿y qué vías hay para desprimatizar? bueno yo he señalado aquí estas que me parece que son las más importantes primero la recuperación entre la finalización del contrato el caso de Cira esa es la más fácil entre comillas entre comillas porque como imagino que se comentará luego las empresas están dispuestas a pelearlo hasta la muerte ¿no? como es lógico la segunda es la recompra a las empresas alguien habló esta mañana de Edenia en Edenia está un poco eso es decir como habéis visto en todos estos hospitales la titularidad de las concesiones ha habido cambios muy muy importantes en todo este tiempo y esos cambios se han producido básicamente por dos fenómenos ¿no? por uno que ha habido gente que eran como eran digamos del ladrillo no les interesaba la gestión sanitaria se querían quitar de en medio y la otra porque eran empresas que necesitaban liquidez o incluso alguna que quebró por ejemplo la comunidad de Madrid varias quebraron ese es un gran momento de comprar esos activos el caso de Edenia es ese en Edenia DKV se quiere deshacer de su parte de Edenia y bueno pues la Generalitat ha dicho nosotros lo vamos a comprar teniendo en cuenta que la administración pública tiene capacidad tiene que autorizar esa recompra por terceros tiene una llave muy importante ¿no? para tomar decisiones el siguiente punto es el control exhaustivo de las concesiones utilizando toda la capacidad sancionadora como ya he señalado antes existe constancia muchísima muchísima de que las concesionarias incumplen sistemáticamente los contratos tienen menos personal hacen lo que les da la gana pasan pagos de una cosa a otra etcétera claro si tú colocas allí un equipo de inspección en cada centro y no dejas pasar ni una y cada cada irregularidad pone la sanción correspondiente pues las cosas imagino que se la tendrán que pensar y luego existe la última la última es la más complicada sobre todo porque necesita una fuerza política muy importante ¿no? que es la expropiación por motivos de interés social ¿no? bueno en resumen y acabo la privatización desincrementan el gasto de manera exponencial empeoran las condiciones de los trabajadores de la sanidad de la calidad de la atención sanitaria poniendo en serio peligro la salud de la población hay que movilizarse para evitarlo esto decía Neuris Beban en 1946 que ya ha llovido el Servicio Nacional de Salud durará mientras haya personas dispuestas a luchar para defenderlo pues eso eso es lo que tenemos que tener claro muchas gracias bien aplausos Mónica portavoz de de la asamblea de Madrid portavoz de sanidad de la asamblea de Madrid y presidenta del grupo parlamentario a ver un segundito que así si lo he puesto pero es que lo he reformulado bueno bueno buenas tardes muchísimas gracias como lo que han contado ya mis ponentes predecesores creo que está bastante claro cuál es el modelo tanto los modelos que hay en la Comunidad de Madrid Valencia todas las comunidades sobre todo aquellas que gobiernan el Partido Popular pero creemos que la privatización está extendida por supuesto por todas las comunidades en el caso ya se ha contado en Galicia ya se ha contado un poco en la Comunidad de Madrid la privatización es un llega a los los tentáculos de la privatización llegan a lo más profundo de nuestra sanidad casi como los tentáculos de la señora Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos están en los datos es una cosa que a mí me parece dramática que hayamos dejado los datos la historia clínica electrónica la codificación todo eso está en manos privadas el control de las concesionarias cualquier cosa los parking la televisión cualquier cosa que pudiera estar rodeando a la sanidad está privatizada yo me voy a centrar un poco en Madrid y en lo que ha estado comentando un poco Marciano de los hospitales del modelo PFI que nosotros los hemos rebautizado como modelo hipoteca porque verdaderamente son una superación casi del modelo PFI porque si en algo se puede caracterizar del Partido Popular es en innovar en todo aquello que sea el latrocinio de lo público no han innovado absolutamente en nada más que no sea el latrocinio de lo público y cómo ir privatizando en el caso de la Comunidad de Madrid creo que nos podemos remontar al inicial plan de infraestructuras del año 2003-2007 que por supuesto está investigado por la UCO un plan de infraestructuras en el que si veis en la foto está Esperanza Aguirre nuestro queridísimo Lamela y un poquito detrás está Garrido el que seguramente si la señora Esperanza uy Esperanza si la señora Cifuentes dimite probablemente sea el próximo presidente de la Comunidad digo por estas casualidades de la vida he encontrado esta foto y me ha parecido bastante reveladora este es el mapa de la Comunidad de Madrid en el año 2003 en rojo en rosa están los municipios a los que les corresponde un hospital de referencia público y este es el mapa de la Comunidad de Madrid en el año 2017 como veis ha sido una auténtica plaga en azul oscuro están aquellos municipios cuya atención sanitaria depende de hospital 100% privada hospitales modelo Alcira que empezó aquí en la Comunidad de Madrid por el hospital de la Fundación Jiménez Díaz y luego se ha extendido a otros cuatro hospitales y en azul clarito aquellos municipios cuyos hospitales sí Valdemoro Torrejón cuatro hospitales más y los municipios en azul clarito cuyos hospitales tienen el modelo hipoteca que es el de este modelo mixto donde la privatización afecta a los servicios no sanitarios y a muchísimas más cosas igual las diapositivas están un poquito están un poco no están del todo bien colocadas porque durante estos días hemos tenido tanta actividad frenética en la Asamblea de Madrid con este tema con el tema de Cifuentes que reconozco que lo que es la presentación la he hecho un poco rápida pero bueno lo que quiero decir es que la privatización no es un tema del pasado es un tema absolutamente de actualidad y luego os explicaré el tema del hospital de la Paz lo que quieren hacer con uno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid y esta es una comparativa que hemos hecho del presupuesto como hemos gestionado el presupuesto en la Comunidad de Madrid y como en la parte de la izquierda están los hospitales públicos a los cuales la presupuestación del año 2018 corresponde un 20% menos de lo que se gastaron en el 2016 claramente hay una intencionalidad de infrapresupuestar nuestros hospitales mientras que en la parte derecha están los hospitales de gestión privada los hospitales de gestión modelo al CIR a 100% privada en los cuales casualmente se les presupuesta un 26% más de lo que gastaron esto lo hemos preguntado muchas veces en la Asamblea cómo es posible y bueno esta es una clara intencionalidad política de que la privatización sigue sigue y sigue pese a que haya muchas promesas y haya mucha conciencia social porque aquí en Madrid sufrimos una privatización obscena que fue cuando salió la marea blanca pero esta privatización larvada casi es más peligrosa porque es una privatización que los ciudadanos no ven que los profesionales no ven que no ve casi nadie porque al final los presupuestos los manejamos solo unos pocos esto es lo mismo esto es durante el gobierno de la señora Cristina Cifuentes cómo los hospitales de gestión indirecta han crecido un 40% cómo los conciertos con entidades privadas han crecido un 22% cómo el canon de esos hospitales modelo PFI y concisionados han crecido también un 40% y en cambio cómo los hospitales públicos han crecido un 4% en los hospitales modelo hipoteca que ahora os voy a contar estos son unos hospitales que supongo que no sé en cuántas comunidades los hay no sé cuántas comunidades somos las afortunadas que tenemos este modelo básicamente se basa en que se bueno lo sabéis pero en la construcción y en los servicios no sanitarios y se les paga un canon en el caso de la Comunidad de Madrid llevamos desde el año 2007 pagando ese canon y lo vamos a pagar hasta el año 2037 y ahora os daré una serie de cifras la evolución de lo que hemos ido pagando cada año esta es la evolución de lo que vamos pagando cada año empezamos pagando 120 millones estamos pagando 177 millones de canon lo cual como decía Marciano significa que si las primeras estimaciones el contrato está firmado por 2300 millones y las estimaciones ya están en unos 6000 millones dentro de lo que es el pago de este canon una de las cosas que nos ha llamado la atención porque todo esto lo hemos llevado a la asamblea a la comisión de sanidad y a la comisión de deuda y hemos llamado a todos los responsables a la Mela a Güemes a todos los responsables es que nos explicaran cómo se paga este canon cuáles son los conceptos que dentro del canon estamos pagando porque una de las cosas que estudiábamos es después de 10 años cuánto llevamos pagado cuánto es lo que hemos amortizado de esos hospitales y esta es la respuesta que la veis muy clara detrás de esta fórmula está cuánto pagamos cómo lo pagamos y dónde lo pagamos o sea opacidad no sabemos cuánto pagamos no sabemos cuánto llevamos pagado esto hace que después de 10 años no sepamos cuánto hemos amortizado en nuestros hospitales que es parte de la trampa de estos contratos otra la segunda trampa de estos contratos que lo habréis visto en la mayoría de las obras de concesión y en muchísimos de los contratos de tecnología otra de las trampas es los modificados ellos hacen unos contratos a la baja no sé si lo has comentado tú en algún contrato o en algo de tecnología contratos a la baja con bajas temerarias que luego se ven muy bien recompensados por los modificados en el caso de estos hospitales se han hecho tres modificados os traigo aquí una gráfica que es bastante reveladora de lo que ha significado los modificados por ejemplo hospital en el que se les ha olvidado hacer el laboratorio de anatomía patológica hospital en el que se les ha olvidado hacer el quirófano de urgencias o sea los modificados han dado pábulo o han dado la coartada para poder incrementar esos cánones que como hemos visto han ido subiendo exponencialmente los cánones del primer cánon costó 19 millones lo vamos a pagar a 56 millones el segundo cánon costó 21 lo vamos a pagar a 108 en el primero dijeron oye pues esto funciona lo de los modificados entonces decidieron que era mucho mejor triplicar en total el coste de los modificados nos va a costar de unas obras obritas pequeñas locales del suma para meter una ambulancia que han costado 400.000 euros una cosa completamente desproporcionada que la obra costó 40 millones vamos a pagar por introducirlos en el cánon 165 millones esto es una de las maniobras que tienen para pues eso para robar de una manera entre comillas legal también hemos hecho un cálculo de cuánto nos ha costado la construcción estos hospitales aquí hicimos siete hospitales de golpe según sus responsables los hicimos en tiempo récord porque era muy necesario como ha dicho Marciano hicimos hospitales y quitamos camas eran hospitales que teóricamente tenían una función modular que iba a crecer nunca jamás creció aún así seguimos hemos pagado un 40% más por unos servicios que no han incrementado entonces teníamos curiosidad para ver cuánto habían costado ahí se manejan varias cifras según si son con IVA o no son con IVA pero bueno más o menos el precio de la construcción sin el primer modificado fue de 659 millones hicimos el cálculo de cuánto nos hubiera costado si lo hubiéramos financiado con dinero público estamos hablando del año 2003 2005 en el cual no había crisis no había deuda había deuda pero no era la que teníamos ahora no teníamos un conflicto ni una crisis económica y esto perfectamente si en el caso de que se hubiera demostrado que nunca se demostró que necesitáramos siete hospitales más que obviamente no los necesitábamos hubiera que haberlos construido ¿cuánto nos hubiera costado? bueno pues el cálculo que hicimos es que con un dinero con dinero público hubiéramos pagado 797 millones y bueno poniéndonos en una en una colaboración privada casi en un pidiéndole el dinero privadamente porque suponiendo que en ese momento no se podía tirar de crédito público ¿cuánto nos hubiera costado si hubiéramos hecho pues eso una financiación privada a diez años con unos intereses que no están nada mal del 10% bien del 11% perdón nos hubiera costado 1100 que es la la columna azul 1126 millones el cálculo que hemos hecho de lo que nos va a costar en el año 2035 es el que veis el de la columna de al lado hemos triplicado lo que nos hubiera costado la construcción de estos hospitales estamos hablando solo de la construcción porque la trampa de estos contratos es que ellos juntan la construcción con los servicios no sanitarios que es lo que os decía antes con la fórmula esa que no sabemos diferenciar hemos hecho un cálculo también aproximado porque aquí hay opacidad no lo siguiente o sea vamos a encontrar antes el trabajo de fin de máster de Cifuentes que las cifras reales de lo que ha pasado aquí pero hicimos un cálculo más o menos de cuánto deberían costarnos estos servicios no sanitarios que incluyen mantenimiento lavandería jardinería etcétera etcétera hicimos un cálculo la primera columna es las camas ocupadas cuántas camas se corresponden a estos hospitales en relación con todo las camas que hay en la Comunidad de Madrid y calculamos un 13% sin embargo la limpieza nos cuesta un 31% la seguridad un 31% y los celadores un 41% obviamente los servicios no sanitarios están sobredimensionados el pago de estos servicios está sobredimensionado teniendo en cuenta que este servicio está mucho más mermado que las plantillas son mucho más bajas que las condiciones laborales son mucho más bajas que los recursos personales son mucho menores con lo cual este sobrecoste de los servicios no sanitarios encima se ve más cuando comparamos dos nóminas como hemos hecho de un hospital público y un hospital privatizado este es el conjunto de digamos hemos hecho un cálculo más o menos de lo que llevamos pagado en el año 2017 que es la columna del medio y lo que vamos a pagar y en todas las columnas en todos los colores tanto en el IVA en los servicios no sanitarios como en la construcción obviamente hay un sobrecoste y una sobredimensionalización de lo que deberíamos pagar me quería parar aquí bueno esto he puesto una diapositiva así un poco rápida de cuáles son las consecuencias obvias de si tú haces un trasvase de dinero esto es un trasvase de dinero obsceno desde la pública hasta la privada bastante ingenioso por cierto es un trasvase ingenioso quiero decir que en esto le han dedicado muchas horas en la consejería de sanidad y obviamente las consecuencias son obvias quería también contaros que los hospitales estos que ha contado Marciano se construyeron con las empresas ACCIONA tú has dicho ACCIONA todas las empresas de ese momento están ahora en sumarios de corrupción es que no hay ni un solo hospital que no haya estado en un sumario de corrupción y todas las empresas ahora mismo si no todas al 100% un tanto por ciento están en paraísos fiscales o sea ha habido un trasvase obsceno desde la GURTE la PÚNICA ACUAMED Ciudad de la Justicia todo las tenemos aquí todas Bárcenas Mercasevilla Avengoa todas estas empresas estaban en estas constructoras y ahora están en fondos de inversión que también tienen unas intrincadas raíces en varias empresas españolas que exceden un poquito a este a este foro también quería contaros la falta de control ¿quién controla todo esto? una empresa privada en los pliegos pone que tiene que haber una unidad técnica de control y el año primer año que se hizo esto la unidad técnica de control fue externalizada privatizada como queramos llamarlo y cuando nosotras hemos ido a hablar a la consejería hemos preguntado oiga y esta empresa externa ¿cómo puede ser que esté controlando? porque además no sé si lo voy a encontrar ah sí la empresa que está el objeto social de la empresa que está controlando es servicios de asesoría y consultoría a bancos y constructoras apaga y vámonos estamos poniendo al lobo a cuidar a las gallinas obviamente la misma empresa que tiene los mismos el mismo objeto social que a quien está controlando y eso ha llevado que durante todos estos años las penalizaciones han sido del 0,02% unas penalizaciones muy exhaustivas en los contratos hay muchísimos folios sobre cuáles son las penalizaciones cuáles son las deducciones cómo se va a penalizar y deducir presupuesto a estas empresas las penalizaciones han sido que son incumplimientos del contrato se han penalizado al 0,036% de lo que les estamos pagando y las deducciones que son digamos cuando dan servicios de mala calidad cuando se demuestra que hay un servicio de mala calidad están penalizadas a 0,02% con lo cual si yo soy concesionaria me compensa con creces no cumplir el contrato y como decía Marciano obviamente una de las herramientas que tenemos una es intentar que estos contratos sean anulados de alguna manera es difícil la parte jurídica es difícil son contratos de hace mucho tiempo que están bastante bien pensados y bastante bien blindados pero hay una parte que es la del control que no está ejerciendo el gobierno obviamente aposta para no tener que bueno para mantener este chanchullo y una de esas partes es cumplir escrupulosamente los contratos y dejar de presupuestarles lo último que os quería una de las cosas que quería decir es que mientras en nuestros hospitales durante todos estos años hemos tenido reducciones de plantilla hemos tenido hemos pasado la gran crisis y siempre que íbamos a pedir un médico una enfermera un auxiliar un celador un ecógrafo cualquier cosa no porque no había dinero durante estos años según los registros mercantiles de estas empresas ellos han tenido en algunos años beneficios del 40% durante todos estos años esto significa para qué está dirigido este modelo y cuál es el resultado el problema de esto es que hay que gobernar para quitarlo creemos que nosotras bueno vamos a intentar llevar la vía jurídica vamos a intentar que tiene pocos resquicios la verdad pero es verdad que este es un modelo lo suficientemente potente digamos como para como para que si un gobierno lo sostiene nos es muy difícil poder poder desmantelarlo muchas gracias Juan Luis Ruiz Jiménez representante de Audita Sanidad también lo conozco de hace unos 40 años más o menos luchador crónico para la defensa de la sanidad pública que tiene que cerrar del todo porque si no se te queda abierto ¿de qué? pero tiene que cerrar del todo porque si no se te queda abierto ahí no a ver ¿cuál es lo que tú quieres? sí, sí tú sí tú eres un espectador a ver ahí está no sé si se ve ¿no? ah vale esto está vale bueno buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y agradecer enormemente a a los organizadores por este encuentro en donde hemos podido compartir muchas cosas todos los que llevamos y que estamos en la batalla por la defensa de la sanidad pública yo estoy miembro de este grupo de Auditoría Ciudadana a Deuda que es un grupo que nace hace cinco años en el ámbito de la plataforma de auditorías de la ciudadanía con la deuda en general y que bueno de alguna forma nos estamos enfocando en lo que os voy a contar y en algo que quiero plantear como una reflexión novedosa a todo lo que se ha dicho yo creo que se ha dicho ya muchísimas cosas en el día de hoy está muy bien explicado lo que está ocurriendo pero probablemente hay alguna otra cosa que podamos añadir en reflexión y tiene que ver con la deuda y diréis que es eso que tiene que ver con la deuda y que queremos plantear aquí pues este sería un poquito lo que quería yo pues expresaros no tengo 15 minutos fundamentalmente en que intentamos reflexionar y luego en el debate podemos profundizar que la deuda es la clave de la herramienta de sometimiento que nos está de alguna forma influyendo y que está de alguna forma produciendo todos estos procesos de privatización y de recortes que hemos conocido que hemos conocido en el día de hoy exhaustivamente entonces yo creo que eso es importante vamos a hablar brevemente de la deuda esto tendría mucho tiempo para hablar pero voy a intentar ser sintético luego lo que tiene que ver con lo que es la deuda las políticas que lleva de recortes y austeridad o pérdida de derechos y de alguna forma como conclusión es necesario toda una línea de auditorías ciudadanas de todos estos procesos de la deuda sanitaria porque es la única forma que podamos tener datos fehacientes y análisis para intentar de alguna forma de devolver o desprivatizar contaré brevemente lo que hacemos como Audita Sanidad para que lo conozcáis y luego pues unas propuestas finales para desprivatizar por lo tanto queremos lanzar la idea de que la deuda es clave ¿y por qué? pues fundamentalmente la deuda es un instrumento bueno del sistema capitalista de siempre ¿no? si queréis vamos es una de las formas que juega el sistema capitalista pero que en este momento en la fase que estamos del neoliberalismo se ha convertido como una herramienta clave para el sometimiento de la población y de los pueblos es decir que todo el juego de la deuda y luego veremos qué está ocurriendo pues da lugar a que se favorezca el proceso de someter a la población esto es un hecho que a nosotros no sé si a vosotros vamos yo que estoy convencido que también lo sabéis que es una herramienta porque va a estar de alguna forma limitando controlando los derechos económicos sociales de las grandes mayorías para beneficio de unos sectores bien determinados que es el capital y eso es importante contextualizarlo y en el momento actual entender qué es lo que está ocurriendo con todo este proceso la deuda va a dar lugar a muchas de las cosas que hemos comentado aquí precariza claramente nuestras vidas a través de todas las políticas de recortes y que se justifican es decir que las políticas de recortes siempre nos dicen es porque hay una deuda enorme y nos exigen que la tengamos que pagar deuda que habría que ver de por qué se produce y evidentemente con esta línea de pensamiento nosotros pensamos y de alguna forma afirmamos que es necesario procesos de auditoría de auditoría ciudadana que nos movilice que nos movilice y que nos dé bases para toda la batalla que tenemos encima esto pues sería un poco el esquema de pensamiento claro esta deuda está afectando evidentemente a todos los ámbitos de la economía real y del sometimiento de la vida de las gentes que es un hecho significativo pero ¿qué va detrás de eso? pues hay una transferencia de rentas y recursos transferencia clara de rentas y recursos hacia las élites financieras y el capital transnacional lo hemos estado viendo a lo largo del día de hoy pero probablemente no teníamos el contexto claro de donde estaba yendo el juego es decir esto es lo que se está produciendo con todo lo que hemos analizado en el día de hoy pues ahí tenemos todos los fenómenos de lo que significa esta deuda y este proceso de sometimiento de los pueblos en cuanto a que como la deuda y todo el tema esto lo que ha hecho ha sido un proceso de financiarización de la economía precarización progresiva de los derechos laborales para permitir esas enormes ganancias el debilitamiento obligatorio del estado conocido del estado social del bienestar y dentro de ese debilitamiento lo de los servicios públicos la pérdida cada vez del menor poder de los servicios públicos y también la influencia que todo esto como se ha dicho esta mañana también tiene en la división sexual del trabajo y en la feminización de los cuidados fijaos el contexto global a donde va todo esto es decir al final el sistema financiero está sobreendeudado los hogares y las familias también el estado con poca capacidad recaudatoria y la deuda de género este es el panorama fijaos un momentito que juego más bueno las entidades financieras solicitan el rescate los estados hacen el rescate bancario y eso da lugar a que a que aumente la deuda pública ¿no? y de la deuda pública que la compran las entidades financieras se consigue a través de créditos bajos de interés del banco central europeo que es lo que va a producir evidentemente para pagar los intereses y el fondo monetario internacional y la comunión europea y el banco exigen a los estados los recortes una buena jugada ¿no? ¿se entiende? y la otra cosa que quería dejar en el entrever porque esto es importante nosotros el análisis de todo esto nos lleva a intentar conseguir determinar cuánto es cuánto es la deuda ilegítima yo creo que el concepto de ilegitimidad es un concepto político no es un concepto jurídico que evoluciona evidentemente y que cada población en los distintos contextos y que cada una de las poblaciones y las sociedades debemos construir pero a fin de cuentas pues es aquello que se ha contraído pues sin contar con la población que afecta o vulnera derechos determinados y que genera un beneficio solo a intereses a una minoría tema que podríamos debatir porque de aquí nos llevaría a que partidas importantes de esa deuda ilegítima que si podemos ser capaces de identificar y que ya habéis dado pistas algunos importantes como la gente que está trabajando en Vigo o la gente que estáis trabajando ahora aquí en el PFI o los que estamos trabajando con los concesionarios para decir hay unas partidas que son deudas ilegítimas y que habría que plantearse el no pagarlas y exigir responsabilidades para que devuelvan eso es una de las líneas serias de fondo de los procesos de desprivatización que creemos que hay que plantearse eso lo dejamos ahí si queréis lo podemos debatir más a fondo en esto pero fijaos por qué fijaos además los datos es que son caros y dicen no, no es que hay que producir recortes porque la deuda es cada vez mayor y con los recortes conseguimos quitar la deuda pues los datos son aplastantes que es un fracaso no es un fracaso para los que nos dijeran este lenguaje fácil y decir bueno pues si hay recortes bajamos la deuda y solucionamos el problema que nos exige en el plan de estabilidad europeo etcétera en el año 2000 no tengo la última cifra pero vamos un poquito menos es 4 billones de euros que son 4 veces el producto interior de nuestro país pero fijaos que esto crece evidentemente en el inicio de la crisis esta es la deuda soberana global que ahí está incluido la parte pública y la parte privada fijaos la deuda pública como ha seguido subiendo la evolución de la deuda pública en estos años desde la evolución de la crisis 2007-2008 se ha multiplicado por unos cuantos números y todo esto con todas las políticas de recortes que se han producido por todos los gobiernos neoliberales no ha habido disminución lo contrario y que ha pasado pues algo más importante todavía esta por ejemplo era de Madrid que es más manifiesta todavía de Madrid también es estamos ya en 32.000 que es muy seria ¿no? pero fijaos ¿de dónde viene el problema? es la inversión traspase entre la deuda pública y la deuda privada se va produciendo un proceso de caída de la deuda privada con un aumento progresivo de la deuda pública es decir que está habiendo una transferencia clara de dinero del sector privado al sector público perdón al revés del sector privado al sector privado o sea va bajando al revés al revés un dato muy importante en el 2018 este año si se aprueban bueno si no pues supongo que ahora da igual el importe del pago de los intereses de la deuda pública va a ser 31.000 millones el impacto los intereses solo 31.000 millones de euros que es cuatro veces el presupuesto de la Consejería de Sanidad de Madrid lo que se va a pagar en el conjunto del Estado fijaos si con ese dinero tendríamos muchas cosas que poder hacer bueno pues ahí estaría un poco la expresión de cómo está la deuda por habitantes por comunidades autónomas es decir que al fin de cuentas está claro ¿no? la situación de por dónde va el asunto y cómo ha ido ¿y por qué esto? esta es la otra la otra cara no esto es porque es que habéis gastado mucho porque sois unos malgastadores y que consumís demasiado y que todas esas cosas ¿no? y que pues fijaos la deuda y en los ingresos porque lo importante en estos juegos de la deuda es claro el balance de lo que se ingresa y de lo que se gasta pues fijaos que el ingreso de nuestro país de la presión fiscal en el Estado español en la Unión y comparativamente con la Unión Europea como podéis ver ahí pues estamos por debajo el rojo es el español es decir que estamos alrededor de 34% o 35% y la europea es de un 40% y esta cifra esta línea verde es lo que cada año hemos dejado de recaudar por la menor presión fiscal alrededor de 60.000 millones si se hubiera recaudado por lo tanto no hubiera habido necesidad de recortes ni de suficiente ¿no? bueno no es que esté desbocado el sector público sino que hay otras cosas que el edundamiento español es responsabilidad del sector principal principalmente fundamentalmente de las grandes de las empresas de mayores de 250 trabajadores y de las grandes fortunas del país y que la deuda ha crecido desde el 2007 como habéis visto en las administraciones por los fuerces déficits fiscales que hemos podido comprobar es evidente que se trata pues de una consecuencia ¿no? de la causa de la crisis ¿no? y que aquello que tampoco es cierto que todos hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades ¿y por qué se produce el incremento? esto es uno de los temas de investigación interesante que podemos abrir y en el movimiento amplio este unitario nacional estatal pues podamos profundizar para nosotros los elementos más claves pueden tener que ver con la fiscalidad la fiscalidad regresiva y permisiva con el fraude fiscal la privatización de los servicios que han sido públicos sobre sobre coste que ya se han explicado muy bien los anteriores por entes y la financiación de proyectos o procesos que generan impactos ambientales o de género de desigualdad social bueno hay muchos proyectos que se han demostrado como han sido pues bueno las autopistas de peaje el proyecto castor es decir que hay un montón de partidas y de financiación que habría que englobarlas todas para decir esto todo esto es una deuda insoportable y no pagable y legítima y por último todo el proceso de la corrupción de las instituciones que están generando esa deuda estas serían algunas de las causas que nosotros entendemos que pueden estar justificando el incremento de la deuda de las consecuencias están dichas todas yo no voy a insistir en ellas hay unas que tienen que ver con la salud en el concepto global yo creo que todas estas políticas han deteriorado las condiciones de vida de las mayorías han aumentado enormemente la desigualdad social que eso es algo que no se ha dicho hasta ahora pero vamos a insistir que es que España ha aumentado en bastantes puntos la desigualdad el aumento de la pobreza y la excursión la pérdida de derechos sociales y económicos el deterioro del nivel de salud y con el aumento de la movilidad de un tipo de morbilidad y de sufrimiento y el aumento del malestar social y en pérdidas sanitarias lo que ya habéis dicho no me voy a insistir vuelvo a tocar el tema grave de la pérdida de la universalidad por la pérdida con el Real Decreto Ley 16 barra 212 2012 perdón del cambio de modelo sanitario y luego todo lo demás que ya habéis comentado y yo no voy a insistir nosotros como tercer elemento decíamos que opinamos que es importante que haya auditorías que se hagan auditorías ciudadanas y yo creo que se han empezado a hacer en distintos territorios yo creo que lo que hacéis en Vigo lo que hacéis en Castilla y León en algunos lugares lo que se ha dicho en Murcia pues ha dado lugar a que esto sea ¿qué entendemos nosotros que son las auditorías? son herramientas críticas de análisis crítico y de investigación en donde y además de formación y de empoderamiento de la ciudadanía que permita aparte del debate político de todas estas cosas que estamos hablando una exigencia de transparencia que nos permita conocer pues lo que ya se está intentando hacer por los caminos que se han hecho desde el trabajo político y desde el trabajo ciudadano y nos sirve también como herramientas de organización política y cambio en la gestión actual pública que se está haciendo y al final si somos capaces de definir y cuantificar adecuadamente la deuda pues plantearnos el no pago de la deuda nosotros como grupo hemos estado trabajando en estos cinco años haciendo elementos que tienen que ver muy importante el trabajo que estamos haciendo para identificar esa deuda sanitaria de la comunidad de Madrid intentando estimar cuál es la parte ilegítima y reivindicar el no pago estudiar la transparencia de la contratación pública estudiar la contratación pública que hasta ahora ha sido siempre bastante ópaca y estudiarla hemos hecho informes de la contratación pública en los últimos años y en donde hemos podido identificar los poderes que están detrás los lobbies sanitarios y también empezar a analizar la corrupción sanitaria y la influencia que está teniendo en el crecimiento de la deuda y por último es algo relativamente nuevo novedoso que es todo el tema de los lobbies perdón no sólo de los lobbies sino de los fondos buitre todos ya habéis hecho referencia a ellos que están introduciéndose en este sector y sobre todo también en las colaboraciones público-privadas con unos intereses evidentemente como ya bien conocéis de lo que pueden servir para estos fondos buitre se ha constituido y hemos se está constituyendo y se ha constituido ya una plataforma de los fondos buitres en el conjunto aquí de Madrid yo creo que tiene con ámbito a nivel del Estado para denunciar y exigir la aprobación de una ley o hacer una ley contra los fondos buitres como en algunos otros países se ha hecho ya por ejemplo en Bélgica aquí algunas de las cosas que hemos investigado se ve un poquito mal que es pequeñito pero vamos para que sepáis hemos sacado varios informes que los tenéis en nuestra web uno sobre empresas trabajamos en el estudio sobre lo que era la Bupa Sanitas y ahora actualmente estamos profundizando en todo lo que es el complejo Quirón Salud Fresenius Helius a lo largo de este año confiamos tener un informe exhaustivo de lo que significa hemos trabajado los lobbies la Fundación Idis y el enmarque de los lobbies sanitarios en la Comunidad de Madrid todo lo que os he dicho de la contratación pública a la consejería desde el año 2014 que ya nos permite hasta ahora un informe que vamos a sacar en estos próximos días sobre el programa de PRECAM de la prevención del cáncer en Madrid que va a ser fuerte muy fuerte porque nos da unos resultados lamentables y lamentables como proceso como proyecto como programa específico y luego pues hemos también empezado a profundizar el papel del sector privado en los presupuestos de la Consejería de Sanidad cuantía del papel y a dónde se distribuye en qué aspecto se distribuye la cuantía de los 7.000 millones de que tiene la inversión de la Consejería de Sanidad cuánta de esa inversión que es en teoría de la pública se dedica a hacerlo con medios ajenos todo eso son aspectos de las que estamos trabajando y por último estamos trabajando con las tramas detectadas la elite del poder económico y los personajes que hay detrás de la sanidad madrileña y ya como extra la corrupción que es otro tema muy importante que confiamos poder aportaros pronto esto es un dibujo de qué son los lobbies que nos están saliendo en la contratación pública de Madrid para que veáis un poquito el impacto que tienen los lobbies o sea las empresas fundamentalmente la industria farmacéutica de las tecnologías sanitarias que están influyendo en las contrataciones públicas del conjunto de Madrid eso está en nuestros informes y ahí viene un poco la cantidad de contratos que cada una se lleva en el conjunto de la financiación que tiene ya para terminar algunas ideas sobre propuestas para desprivatizar nosotros nos parece importante es seguir demostrando investigar analizar y por tanto demostrar la ineficiencia de lo privatizado las irregularidades ligadas al proceso y rebatir las mentiras y bulas que se nos dice el neoliberalismo de que son más eficientes que etcétera etcétera y eso proponemos que unas líneas de pata bajar eso sean las auditorías ciudadanas que ya se están reproduciendo en distintos sitios la elaboración de estos informes y difusión y luego pues una labor de transparencia en las contrataciones públicas veremos a ver si la nueva ley de contratos públicos ayuda algo más aunque ha quedado corta en los planteamientos para ello pero puede permitir evidentemente hacer una investigación más pormenorizada sobre todo por ejemplo con unas partidas que son importantísimas y que hasta ahora eran muy opacas que son los contratos menores en Madrid en el año pasado se hicieron 480.000 contratos menores que es más del 99% del tipo de contratos solamente un porcentaje muy pequeño salió por contratación pública la mitad del dinero que se invierte en contratación pública va por contratos menores y la otra mitad por contratos mayores que son más controlables los menores estamos en la investigación de eso y va a ser fina otro aspecto importante que queremos para desprivatizar bueno pues son las habéis planteado ya muchos hay claramente un objetivo que debería ser evidentemente que cambiar el marco legal político y fiscal que limite esas privatizaciones como es la derogación de la ley 1597 el real decreto y el artículo 135 de la constitución la modificación que se hizo replantear los tratados internacionales que eso es una tarea bien difícil o como se puede abandonar pero bueno yo creo ahí está denunciar y persecución de la deuda ilegítima para que podamos evidentemente ir frenando los intentos de nuevas privatizaciones hay un aspecto que se ha tocado esta mañana que es el cambio del modelo del abordaje de los problemas de salud que sería un tema de debate importante es decir que debemos de cambiar la mercantilización y el enfoque que se está haciendo al abordaje de los problemas de salud y esto creo que va mucho con el tema de la potenciación de la atención primaria pero también cambiando aspectos de la forma de trabajar la atención primaria la reforma fiscal es clave por lo tanto hay que plantearse en este sentido un cambio la ley anticorrupción integral que también es algo necesario y la exigencia de responsabilidades sociales políticas económicas y penales es decir que evidentemente habría que ponerse a trabajar en ese contexto y por último la ley de contratos contra los fondos todo eso no es posible y no es posible solo desde el ámbito institucional y político sino que tiene que haber una movilización social y sanitaria y unitaria que ya se ha dicho en esta mañana y esta tarde y por último que es importantísimo el proceso de empoderamiento de la ciudadanía todo esto tiene que salir a la ciudadanía y trabajar con la ciudadanía no puede quedar solo en el ámbito político y de los técnicos y de los profesionales tiene que estar abierto al control de la ciudadanía nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Juan Luis y para finalizar Pedro Durán que viene de la plataforma en defensa y mejora de la sanidad pública de Valencia que ha sido médico de urgencia durante 19 años desde que el hospital de la Ribera fuera buque insignia de la privatización hasta que hoy día es buque insignia de la desprivatización vale señora buenas tardes a todos la verdad que esta jornada es que me anillo al dedo porque como habréis visto en muchos medios pues el el domingo pasado pues todos los que defendemos la sanidad pública estamos de enhorabuena porque aunque ha dicho Sánchez Baile lo de Francia así que es verdad en España somos el primer modelo por eso cuando yo veo lo de las propuestas de desprivatización ya podemos decir que ya hay hechos para desprivatizar y casi todo lo que se ha comentado aquí la verdad que eran propuestas que se han hecho realidad un privilegio poder aquí en el Congreso de los Diputados poder exponer esto y decir que nada lo de Alcira pues es una batalla es una batalla el lobby privatizador sí que es verdad que está de luto con esto porque hemos abierto un camino hemos abierto el camino para enseñaros cómo se puede hacer porque se puede vale entonces es un lobby muy fuerte no va a parar allí en la comunidad aparte de las concesiones tenemos los tratamientos de los pacientes oncológicos que es el Ivo también hay una gran guerra con esto nuestra consellera está batallando a tope con ello tenemos también el tema de las resonancias están privatizadas en toda la comunidad en todos los departamentos y la hemodiálisis somos la comunidad que más plazas de hemodiálisis privatizadas tenemos claro después de 20 años del Partido Popular os podéis entender porque lo que comentaban por aquí los compañeros de Madrid el ideólogo de todo este modelo en la comunidad fue Antonio Burgueño ellos lo tuvieron aquí con Esperanza Aguirre entonces todo lo que habéis comentado de oscurantismo falta de control sobrecostes es que es la réplica o sea esto es la réplica tuviste la desgracia que os cayó aquí y lo replicó vale desde Alcira todo se inició en el año 99 aplicando la ley 1597 que se ha comentado que ese es el trabajo aquí en esta Santa Casa el trabajo de la 1597 es fundamental porque es la madre del cordero y también digamos que bajo la excusa típica de la colaboración público-privada eso no es cierto eso suena muy bien eso es amable vamos a colaborar vamos a ayudarnos no es colaboración y es parasitación por todo lo que habéis comentado aquí y desde Alcira marcamos el camino ahora que se puede cambiar la tendencia eso sí decimos lo de la finalización de contrato porque hay retos más grandes que es rescindir contratos cuando están en vigor vale nosotros también estamos muy contentos porque ayer el presidente de la Generalitat anunció que uno de ellos el de Demia contaros que allí tenemos cinco departamentos de 24 privatizados vale que han costado cinco legislaturas veinte años del Partido Popular y en una legislatura probablemente ya tenemos uno que ha caído y el segundo está en marcha vale entonces ayer mismo el señor presidente de la Generalitat pues anunció que antes del verano va a estar la hoja de ruta marcada y negociado todo con Demia tenía también el resultado de la fiscalización porque la fiscalización que ha llevado el gobierno ahora del pacto del botánico es muy importante que eso es lo que habéis comentado es que lo de Sánchez Baile me has quitado tú los tres actores me has quitado las tres claves pero luego las hablamos deben cien millones de euros o sea deben cien millones de euros a las arcas públicas esta gente cuando tú lo sientas a que paguen lo que deben enseguida te salen por beteneras y las comisiones mixtas que se llaman de control se levantan no quieren saber nada y si acaso no nos entendemos iremos a los tribunales que eso es lo que hacen judicializarlo todo vale también una noticia muy importante ayer mismo también se aprobó una ley general de salud donde se apuesta por lo público todo lo contrario que ha pasado en Galicia o sea que eso es un resultado de un gobierno de cambio de verdad porque lo que se ha hecho allí Núñez Feijo y su gobierno es todo lo contrario que hemos hecho ayer mismo en la comunidad valenciana donde simplemente lo privado es complementario pero nunca sustituto vale como hemos llegado hasta aquí pues lo que yo decía de los tres ingredientes o los tres actores que ha dicho el compañero Baile Sánchez Baile fundamentales las plataformas y las mareas los propios trabajadores que están en estos lugares y luego fundamental y clave la administración donde entran los partidos políticos aquí os sonará el pacto a la Valenciana ¿no? que es un pacto de fuerzas progresistas y es lo que realmente un gobierno de cambio tras 20 años de un gobierno conservador donde estén los gobiernos conservadores muy complicado no dejan hacer nada incluso ahí en la comunidad los tenemos en la oposición y no sabéis todos los obstáculos que han puesto o sea miles y miles ¿no? Pues hablo del primer acto las plataformas las mareas pues allí la verdad que tenemos plataformas que han trabajado mucho durante estos 19 años ¿no? la de Valencia la que tengo el orgullo de estar la de Alcira en la que también estoy la de Denia que es la una de las que más ha sabido llegar a los ayuntamientos y digamos aunar a la ciudadanía luego también en las comarcas del sur en Alicante también hay una marea blanca importante aquí las tareas son aglutinar a los partidos a los sindicatos y a la ciudadanía ¿no? también hacer mucha pedagogía o sea ellas lo que se encargan o nos encargamos en general es como yo digo de hacer muchos bolos como si fueras un poco actor ¿no? de hacer bolos todo lo que surja ir a todos los sitios y explicar lo que significa esto y luego también cuando se puede hacer concentraciones y manifestaciones nosotros nos daba mucha envidia sana lo que hiciste en Madrid pero claro es que aquí en Madrid fue a lo bruto es que allí ha sido muy silente todo o sea en el 99 en el 2003 en el 2006 en el 2009 aquí como fue el ideólogo este dijo no a todas que aquí yo puedo con todo ¿no? entonces luego también trabajar mucho con los grupos políticos que son la clave de la oposición normalmente porque si manda la derecha y los conservadores hay que comprometerlos allí lo que se hizo es que firmaran pactos y documentos antes de las elecciones autonómicas fotos notas de prensa y que estuvieran incluidos todos estos temas en sus programas políticos y así se hizo eso es algo de allí antes de las de mayo del 2015 ¿vale? que fueron las autonómicas en la comunidad por eso que eso es una sugerencia pues a todas las plataformas que estéis aquí a todos los que están luchando porque la sanidad pública son las plataformas y las mareas eso lo tenéis que hacer antes de las elecciones del 2019 que son de muchas autonomías ¿vale? porque es un compromiso los trabajadores pues los que están digamos trabajando en estos sitios pues claro que están por lo público si es que ven pacientes públicos lo único que claro se trabaja bajo una política del miedo terrible porque esta gente despide yo trabajo ahí en el hospital y he visto bueno de todo tuve la gran suerte de poder estar en un sindicato que me protegió si no yo estaría desde el primer día fuera entonces hay un miedo tremendo a mí lo que me preocupa como médico se tiene casi más miedo a la empresa que equivocarte con un paciente esto es muy grave hay una presión laboral se trabajan 200 horas más de media en el modelo Alcira se cobra un 15% menos pero es lo que hay de trabajo y realmente las plantillas son jóvenes porque claro cuando uno lleva tres o cuatro años y tiene algunos puntos para irse a la bolsa se va que eso tampoco es bueno para la sanidad y para la atención al usuario de profesionales muy jóvenes y siempre se ha necesitado también al experto al veterano porque esto en sanidad pública digamos es importante que tú aprendes siempre del veterano luego el riesgo psicosocial por eso son las plantillas jóvenes es enorme y yo siempre digo lo mismo que allí el gerente no es el que sale en las fotos es la cuenta de resultados o sea allí todo pivota sobre una cuenta de resultados sobre unas previsiones de ganancias y tal nosotros allí hemos tenido una clave para que el trabajador y tal pudiéramos estar a una nos hemos unido nos hemos dejado de siglas sindicales hemos sido un comité de empresa unido que eso es lo que realmente le ha trastocado a la empresa y a los defensores del modelo entonces hemos trabajado mucho incluso hemos estado asesorados por abogados digamos no de nuestras centrales sindicales abogados pagados de nuestro bolsillo porque claro aquí siempre se ha puesto el mismo problema los trabajadores son el problema nunca lo habíamos sido somos la solución eso es lo más importante porque el lobby privatizador siempre nos ha puesto como un problema lanzando mensajes y el Partido Popular y Ciudadanos que nos iban a despedir a dos mil trabajadores que somos en el departamento que íbamos a hacer oposiciones después de estar allí diecinueve años bueno el miedo ¿para qué? para que el trabajador se posicionara en contra de la reversión no lo han conseguido ¿por qué? pues porque nosotros hemos hecho también nuestra labor de concienciación de pedagogía de que esto no iba a ser así ¿y cómo se ha solucionado? porque los laborales nos regimos con el estatuto de los trabajadores ¿vale? entonces lo que se ha estipulado ahí es una sucesión de empresas artículo 44 estatuto de trabajadores es una transposición europea muy garantista ¿vale? entonces se ha elegido esa figura de sucesión de empresas su relación de trabajadores y dentro de todas las figuras legales que hay digamos dentro del mundo del laboral y el estatuto ha sido el laboral a extinguir al final lo que ha quedado eso da digamos cierta seguridad para que el trabajador no esté nervioso porque siempre se dijo que recuperar un departamento en el PAC van los trabajadores o sea que quieren recuperar un departamento de salud como el que tenemos nosotros allí con dos mil trabajadores no puedes pretender que haya pánico en ellos porque si no te van a poner un problema serio y van a estar al lado de la empresa que es la que se encarga de producir el miedo y de bueno los partidos que no quieren que se porque ahí lo del Partido Popular y lo de Ciudadanos ha sido impresionante o sea y la prensa ha sido increíble pero claro también plantillas de televisión los carteles de comunicación en el hospital y los centros de salud todo era el miedo pánico 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 para que todo el mundo estuviera en contra de la reversión lo que se ha buscado sobre todo bueno lo que yo os he hablado de laboral es extinguir aquí lo que hay que tener claro que no somos funcionarios porque no hemos pasado un proceso selectivo ¿vale? entonces lo que sí que el estatuto de los trabajadores marca es que te pueden despedir somos laborales pero nos pueden o te jubilas o te vas a otro sitio y pierdes la plaza o te pueden despedir por motivos objetivos como han habido 11 directivos que los han despedido por motivos disciplinarios o por motivos de bajo rendimiento como cualquier empresa y cualquier trabajador laboral quizás ahí sí que es verdad que con el funcionario el tema de motivos de despido es más difícil pero bueno nosotros seguimos igual como lo que estábamos lo mismo porque esta empresa claro que despedía y sancionaba seguridad jurídica pues allí lo que se ha hecho para darle al proceso seguridad jurídica es que en la ley del acompañamiento de los presupuestos del 18 en el mes de diciembre se dejó todo reflejado ahí y lo que había un poco de pega era lo de la ley Montoro esto de los presupuestos que el capítulo 1 no puede pasar pero claro es que la cápita que es lo que funciona allí es que se pasaba todo el dinero ese de cápita que allí eran 190 millones de euros se pasaba al capítulo 1 capítulo de personal y se acabó porque entonces no incrementa ese presupuesto general entonces en la ley de acompañamiento cuando se aprobó en diciembre lo que se hizo es pasar del capítulo 2 al capítulo 1 y se habilitó también en esa ley de acompañamiento disponer normas adecuadas para el proceso entonces pues eso digamos luego se hizo un decreto primero se fue aprobado por la mesa sectorial de sanidad donde están los representativos los sindicatos más representativos y se aprobó el pasado 23 de marzo un decreto del gobierno valenciano por tanto eso se dejó blindado jurídicamente que claro que lo quieren atacar ahora por todos lados pero parece ser que lo de la ley de acompañamiento eso es lo más importante que los tribunales están diciendo que si está ahí no se puede tocar y lo que yo diría que finalmente pues eso en el tema de los trabajadores se deja el camino allanado para el resto de concesiones de la comunidad porque eso ha sido siempre la gran clave y donde se estaban escudando los del lobby privatizador como yo les llamo luego tercer actor yo diría que es el clave el más importante y el imprescindible pues allí se le llama el pacto bueno vosotros aquí en el resto de España pacto a la valenciana nosotros le llamamos el pacto del botánico pues las fuerzas progresistas que pudieron desplazar al partido popular de las instituciones hicieron un pacto donde yo os puedo leer algo que en uno de los puntos principales se hablaba de gobernar para las personas y que decía restablecimiento y ampliación de servicios públicos para el cumplimiento efectivo de los derechos sociales poniéndolos siempre bajo la lógica del bienestar colectivo y nunca del lucro privado esto debe traducirse en primera instancia en una política de desmercantilización y en su apartado B decía recuperación del sistema sanitario público auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías que permitan la reversión completa fue pacto del botánico y realmente se ha llevado a cabo se creó dentro de la consellería de sanidad una dirección general de alta inspección se le llamó para fiscalizar claro a fiscalizar todo lo que nos había hecho antes es que no teníamos ni los contratos no teníamos ni los contratos y los habían pedido los partidos de la oposición en su momento pero ni los teníamos entonces claro a empezar a fiscalizar la colaboración público-privada se convirtió en confrontación público-privada empezó el tema ya de todos los tribunales que a lo mejor lo habéis escuchado casi 50 requerimientos cuando se dictaron las normas de reversión 10 de ellos pero afortunadamente los tribunales lo han tumbado todo se empezaron a levantar las alfombras por ejemplo se supo que estas concesionarias debían 300 millones al horario público desde el año 2013 al 2015 también que había una serie de facturaciones fraudulentas como por ejemplo pacientes de otras áreas otras comunidades que por ejemplo iban a los dispositivos de urgencias de primaria los facturaban como de hospital por ejemplo el tema de pernoctaciones a lo mejor era cirugía mayor ambulatoria y facturaban a lo mejor pues tres o cuatro días de estancia o sea todo era facturación fraudulenta como yo le llamo y luego también pues se descubrió algo que la administración desconocía pues una central de compras donde se centralizaban todas las compras y se hacían pactos digamos secretos con los proveedores eso se llama el asunto B2B como le llamaron a esta central de compras ¿qué hacían? pues de todo eran comisionistas de todo del papel de los guantes de todo pero ¿qué pasa? que de lo que tú compras dices bueno pues te llevas una comisión pero es que también fueron comisionistas de todo lo que paga directamente la administración porque no sé si sabréis que una cosa es la cápita pero hay cosas que la administración paga directamente en las concesiones del modelo Alcira como pueden ser las prótesis la oxigenoterapia las ambulancias el tema de la farmacia extra hospitalaria pues entonces de las prótesis se les encontró que estaban digamos llevándose unas mordidas de entre el 30 y el 40% eso hubo una investigación de la UDEF por lo que hablabais antes de la corrupción ¿no? que nunca hay que olvidarse de los proveedores porque allí la verdad que lo destapó el síndico de Podemos en mayo del 2016 y a los pocos meses empezó a salir todo en la prensa y empezó por aquí por el español entonces digamos que había habido una investigación de la UDEF que en dos meses había encontrado indicios de delito pues sí que se ha estado durante dos años con ese tema en los tribunales pero desafortunadamente el juez no ha visto digamos malversación de fondos públicos ¿por qué? porque como no se encarecen las prótesis porque al final la administración paga el mismo precio pero sí que se está restringiendo las prótesis a los traumatólogos realmente porque de 7 o 8 que podían usar estamos usando una o dos directrices empresariales no las cumples a la calle o sea esto es así entonces bueno ese asunto está de momento recurrido está justamente recurrido por Podemos como acusación popular porque lo que se lo que el abogado de allí está pensando que hay corrupción en los negocios tú estás utilizando la sanidad pública para hacer un negocio paralelo que no tiene control o sea eso la administración no sabía nada no lo controlaba y nunca lo autorizó entonces bueno pues eso es lo que hablábamos de las corruptelas y todo esto y todo esto pues ha llevado a una judicialización extrema sobre todo lo que os decía antes cuando se les comunicó realmente un año antes que no iba a haber prórroga pues han habido diez requerimientos cualquier paso que ha dado la administración ha sido ha sido judicializado un uso torticero de la justicia la verdad siempre lo han perdido todo la dirección de alta inspección se dotó en un primer momento de sobre todo inspectores y economistas porque claro querían levantar alfombras sobre todo de todo esto que estábamos aquí hablando de los sobrecostes y qué está pasando si pagan o pagan y ahora lo último ya es que están claro dotándose de gente experta en jurídico laboral sobre todo abogados porque viendo que esta gente lo lleva todo y lo judicializa a los tribunales vale el tema mediático es impresionante o sea la batalla mediática la consellería lo sabía que la perdía porque tienen a todos los medios yo siempre digo lo mismo porque en el tejido social están muy introducidos tienen mucho poder económico allí financian fallas financian cabilas de estas de moros y cristianos financian cargas populares de la mujer financian premios periodísticos financian están en todos lados los colegios de médicos los presidentes de los colegios los ponen y los quitan ellos los colegios de enfermería igual o sea el tejido social lo tienen invadido completamente por eso el tema mediático claro el resultado es allí a la consellera la han caído por todos lados pero es que también en el PSOE allí también hay dos PSOE el PSOE que quiere cambiar cosas el PSOE que quiere que siga todo como está entonces yo creo que allí el compromiso se ha aportado más o menos pero el mayor apoyo es curioso de la consellera Carmen Montón allí ha sido Podemos ha sido Podemos porque muchas veces incluso ya ha visto que le iban a cortar la cabeza y porque no ganó aquí la Susana que se la cortaban allí seguro todo el tema judicial pues no le ha servido de nada y a día de hoy Alcira pues ya es gestión pública y tenemos que estar todos de enhorabuena en poco pensamos que Demia también lo va a ser yo os quería leer una cosa muy interesante porque el resumen era una noticia que salió en el diario punto es que decía la guerra contra la privatización de la sanidad se libra en Valencia entonces dice la concesionaria Rivera Salud ficha grandes bufetes de abogados para su batalla administrativa y penal contra la Generalitat lo que os decía yo de 50 pleitos dice la empresa que preside Alberto de Rosa que es el capo de todo esto contrata a exministros socialistas por eso que hablábamos de los socialistas pues estos son exministros de esos jubilados pues que es que han venido por allí por el hospital y se han traído gente del Tribunal Supremo y una pasada es que allí cada dos semanas nos recibíamos a alguien organizaban un acto y eso te traían pues gente socialista o gente jurista de renombre importante eso la empresa que preside contrata a exministros socialistas para que defiendan el modelo de gestión privada entidades privadas inician una guerra sucia contra la consellera Carmen Montón con revistas conferencias es que la han hecho hasta un libro la han hecho hasta un libro a Carmen Montón entrando en temas personales muy serios que vamos no sé yo la consellería y la abogacía de la Generalitat que va a hacer y anuncios en autobuses anuncios en autobuses al estilo de lo de esto de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva lo que hizo también Podemos pues ahí en la comarca de la Ribera hemos tenido autobuses de estos de línea pues era salvemos salvemos salveme el hospital por los profesionales que van a despedir por la cartera de servicios que nos van a quitar cosas así pero en los autobuses de línea o sea era una pasada es que aquello ha sido para escribir un libro y lo que no decía esta noticia el diario .es pues luego lo que ha pasado después lo del embajador de Estados Unidos es que ya esto es una pasada porque allí sí que es verdad que sabemos que hubo una reunión secreta de promocionada por el embajador Pedro Morenés en Estados Unidos y vino la presidenta o vicepresidenta de Centene a ver si convencía al presidente de la Generalitat y lo último ya es que el embajador de Estados Unidos en España le mandó una carta a Chimo Puig que si al final se cumplía la reversión los intereses americanos en la comunidad peligraban o sea ha habido amenazas muy serias pero bueno finalmente todo eso ha quedado en agua de borrajas entonces lo que yo os diría desde Valencia es mucho ánimo hay que tener mucha moral hay que seguir no desistir el tema puede ser largo hay que buscar rescisiones de contratos porque claro lo fácil es lo de Alcira bueno fácil entre comillas que mira todo lo que os he estado contando si no tendríamos la prueba cinco años más pero eso realmente es una finalización de contrato el gran reto es los contratos en vigor y os diría que se puede si se puede si se puede billones de veces gracias muchas gracias Pedro nos ha trasladado la ilusión y la esperanza de que se puede pero bien vamos a abrir un turno de palabras vale Carmen claro que se puede es que yo creo que la fórmula sería la última no sé quién ha dicho el desahucio o sea directamente ya no esperan más a que se acaben los contratos ni nada esto lo que hay que tener es la fortaleza y la conciencia de que lo que están haciendo es que nos están robando que bien claro se ve con los datos y desde luego lo que sí que se ve que ha fallado ostensiblemente ha sido el control el control ha fallado y sigue fallando en todo este modelo en todas las cosas que toca y ahí me parece que es una tarea que está por hacer y que se debe de empezar a hacer inmediatamente no sé cómo pero desde luego cuanto antes mejor bueno yo hablo ahora porque pedí esta mañana la palabra y como perdón y me crea que perdonar pedí la palabra pero ya había que cortar pero es que se ha marchado mucha gente bueno en primer lugar los compañeros de Granada hablaban del tema MUFACE nosotros en el documento de 38 medidas que supongo que tendréis todos porque está publicado y los que lo tienen directamente bueno pues lo pueden trasladar que está en debate esperamos que con todos los grupos de aquí del Congreso vayamos resolviendo cosas y veamos en qué vamos avanzando y también en las comunidades autónomas etcétera etcétera ¿no? tenemos teníamos esto ya o sea tenemos clarísimo qué cosas hay que hacer para ir limpiando esta privatización tan absolutamente obscena que lo único que ha hecho es generar inquietud generar problemas y enriquecer de manera alarmante a mucha gente y generar además muchísima esto desigualdad ¿no? por otra parte bueno se habla mucho del tema de la lucha y también se ha comentado lo de los mayores yo ya me considero mayor y es verdad que la lucha no se resuelve en un momento esto es una lucha de muy largo recorrido porque el enemigo que tenemos enfrente es realmente una bomba atómica o sea tiene todo a su favor nosotros solo tenemos nuestras manos nuestra inteligencia nuestra capacidad de resistencia y yo creo que esa resistencia está marcada en acciones permanentes y en no dejar la calle en ningún momento por eso no la hemos dejado en ningún momento porque luego te puede dar pereza para no recuperarla ¿no? y en seis años no la hemos dejado y entonces seguimos y hemos seguido haciendo dando otros pasos por tanto la resistencia a mí me parece que es un plus al margen de que haya quien piense que bueno ya puede ser a veces pues bueno un poco cansina ¿no? y no es una negación y lo de la unión de las mareas pues estamos unidas el tema está que todos los que quieran venir a la coordinadora estatal de mareas saben que pueden venir estamos unidas estamos trabajando de manera transversal distribuyendo todas nuestras conocimientos experiencias y lo que podemos lo que podemos no de podemos porque como he dicho antes somos y queremos seguir siendo independientes porque eso nos da la capacidad de poder hablar en otro nivel lo cual no quiere decir que seamos enemigos sino más bien que debemos de ser complementarios y ahí estamos ¿no? y también con otras mareas porque aquí en Madrid por ejemplo estaban las mareas ciudadanas que ahora sí que es verdad que están un poco de capa caída y estamos en todos los espacios digamos de defensa de la salud que es lo que yo defendía esta mañana un poco también sincronizando porque el día de mañana se va a celebrar la tercera jornada contra la privatización sanitaria y de servicios sociales internacional que se quiere realizar en este sentido porque al año que viene va a haber elecciones en la Unión Europea elecciones habrá en España a nivel creo de comunidad y ayuntamiento y no sé si habrá también a nivel estatal es posible que según va la cosa también vaya y es importante que la salud sea el referente y no sea la economía pura y dura que es la política que nos han querido implantar ¿no? Entonces mañana estaremos en la puerta del sol a las trece horas pero previamente hay una manifestación en defensa de los servicios públicos que sale de Atocha va recorriendo el paseo del Prado centrándose en los lugares donde están esos servicios públicos digamos alterados y con conflictos en el Ministerio de Sanidad también se va a parar en el ayuntamiento por el tema de lo que se ha planteado antes de que se está tendiendo a la cuestión esta público-social que vemos que puede ser un peligro de entrada ya está el peligro dentro pero queremos que eso se resuelva en el Ministerio de Educación en fin y no sé después dónde va a acabar y acabará desembocando en sol donde tendremos la concentración cadena humana con sábanas blancas para de alguna manera visualizar la defensa de la sanidad pública el rescate que queremos que se haga de los centros privatizados y defender la salud en todas las políticas y en todos los sectores porque si no hay salud desde luego este país que ya va muy mal desde luego no va a ir a ninguna parte entonces bueno espero que vengáis todos y todas y nada y allí nos veremos muy bien bueno tengo que dar la palabra previamente tú la pides yo te la doy vale si vale quieres la palabra te la vale bueno puntualizar lo que ha dicho Carmen que no se os olvide que mañana los que estéis aquí pues es un momento importante para defender la sanidad pública si un poco por por alusiones a lo que ha dicho el compañero de la situación peculiar de Andalucía y el tema de los gobiernos progresistas es decir Andalucía no ha sufrido procesos de privatización tan abiertamente y tan intensos como de los PFI como el resto del Estado pero ha privatizado muchísimo muchas áreas aparte de ambulancias por supuesto limpieza etcétera etcétera y luego tiene modelos consorciados consorciados o modelos concertados muy intensos en algunas zonas de Andalucía y simplemente es plantear con esta dificultad de claro cuando uno hace oposición a un gobierno presuntamente progresista es difícil articular el discurso desde la defensa de la salud y la sanidad pública porque ellos compran el discurso de la defensa de la sanidad pública nosotros somos rápidamente tachados de ya estáis con la pinza la famosa pinza porque automáticamente ante cualquier lucha el Partido Popular se apunta Ciudadanos se apunta bueno Ciudadanos no porque Ciudadanos está apoyando el gobierno del PSOE en Andalucía con lo cual bueno a mí me parece muy bien lo de la tercera pata pero hay un lugar al menos que yo conozca donde la realización práctica de esto es complicado es que el discurso a nosotros en Madrid nos lo compra el Partido Popular quiero decir comprar el discurso es tan fácil que el Partido Popular nos vende que somos la mejor sanidad que apuestan por la sanidad o sea eso es verdad que desde la oposición siempre vamos a tener esa parte burda de la política en la cual en los discursos nos es complicado pero que te lo compre que te lo compre el Partido Socialista que está haciendo experimentos de privatización raya la contradicción más suma porque te lo compra el Partido Popular que está en el gobierno pues Manolo Vamos a ver yo creo que a lo largo de todo el día hemos estado viendo que existe una gran articulación una gran alianza en casi todas las comunidades autónomas contra la privatización y por el rescate de los servicios recortados y privatizados yo creo que la reflexión ya la planteé esta mañana creo que es muy importante poner la sanidad pública en la agenda política a nivel de todo el Estado aún no hemos sido capaces hemos sido capaces de poner en la agenda política en Valencia hemos sido capaces de poner en la agenda política de Castilla y León en Galicia pero evidentemente la sanidad todavía no es el sector estratégico que debería de desarrollar bueno pues impulsos políticos para hacer frente a esta gravísima situación yo creo que tenemos instrumentos los instrumentos son las plataformas las organizaciones que alían a ciudadanos y a profesionales tenemos una experiencia de movilización y se han puesto aquí muchos ejemplos que sería bueno compartir y desarrollar y podemos llegar yo creo que con bastante facilidad a un digamos a unas propuestas comunes a una serie de ideas fuerza que movilizaran la situación que incluso obligaran algunas administraciones o algunos partidos a modificar sus propuestas y sus actitudes porque claro es verdad lo de Andalucía lo de una actitud de un partido político como el Partido Socialista que bueno pues que no sabe uno muy bien a qué juega pero también es verdad que la comunidad valenciana el Partido Socialista es el que está liderando con el apoyo evidentemente de Ciudadanos perdón de Podemos y de el otro partido político Compromís es decir yo creo que esa es la idea que deberíamos a mi entender desarrollar es necesario igual que han hecho los grupos los pensionistas igual que han hecho las mujeres que han puesto el tema político en la agenda yo creo que es importante conseguir eso nos permitiría muchas cosas nos permitiría compartir información nos permitiría compartir experiencia nos permitiría acercarnos a los grupos políticos nos permitiría acercarnos a los sindicatos que son importantísimos en la movilización a mi me parece que sería importante empezar a trabajar para desarrollar a medio plazo una gran movilización que no tiene por qué ser solamente concentrada en Madrid como capital del Estado sino en todas las comunidades autónomas en un mismo tiempo en un mismo momento y por último bueno es verdad yo quiero decir que hay algunas deficiencias en alguna de estas propuestas por ejemplo la marea es verdad yo creo que aquí hay una marea hay marea tal pero por ejemplo la marea estatal no está la plataforma SOS Sanidad de Pública y la plataforma SOS Sanidad de Pública hemos sido capaces de movilizar a 200.000 personas en el área de Vigo y hace un mes unas 30.000 en el área de Santiago y una multitud de movilizaciones en todas las ciudades y grandes poblaciones de Galicia es decir hay todavía mucho trabajo que hacer para conseguir esa gran unidad que es fundamental para poder hacer en fin lo que queremos frenar la privatización y reconvertir vamos retornar todo lo que se ha privatizado y todo lo que se ha recortado en el sistema muchas gracias Manolo ¿permites? sí pero es que tenemos un problema de AVE ¿te importa? AVE si nos da tiempo pero voy a ser también muy conciso y muy breve yo sencillamente pues felicitarnos de esta jornada ha sido intensa pero ha sido realmente muy provechosa el momento es un momento especial es un momento crítico es un momento donde nos la jugamos y esa conciencia de la cronología del tiempo la hemos de tener porque aquí se han hemos desplegado una serie de bocanadas saludables gracias compañeros de Valencia y compañeras de Valencia pero hay más se está empezando a vivir un despliegue incluso en los medios de comunicación nunca determinados medios no estrictamente confesos han tenido tanto interés por preguntarnos cosas hoy me decían que hoy salió en TV3 salía la ministra Mato y yo pobre de mí a ver bueno claro en Cataluña que salga la ministra Mato y la pongamos a parir pues ya estaría bien perdón la ministra Monserrat lo que es cierto es que vivimos un momento en que hay un despliegue en general y una cierta percepción personal que puede ser errónea es de que estamos dándole la vuelta a la percepción social que es clave es decir durante mucho tiempo la gente decía va a la medicina va a la sanidad privada el que puede los pobres a la pública porque la buena es la que sale en la televisión que nos anuncian las mutuas esto está en un cambio de giro de 180 grados la gente ha empezado a entender una cosa básica que la sanidad pública es la suya y que la otra es la de las empresas y ahí se está dando yo creo un vuelco muy importante siendo cada cual como somos no necesitamos cambiar para nada tenemos que confluir evidentemente sin renunciar a nada pero respetando a todo el mundo ¿se entiende? creo que se genera una gran fuerza que es esa complicidad que hay entre lo social y lo político es difícil manejarlo pero podemos hacerlo sabemos por experiencia desde lo político saber cuáles son las cartas a jugar desde lo social también y ver cómo se genera decía esta complicidad porque tenemos confesamente unos objetivos que compartimos y hoy acabo esta mañana lo decía pero ahora lo remacho creo que en este momento con todo lo que se ha dicho esta tarde no puedo estar más que de acuerdo cabe la posibilidad de generar dos nuevos instrumentos que aceleren que organicen que movilicen uno es la creación de una cartografía de un mapa de un mapa donde veamos a nivel de todo el Estado español cuál es la situación de los servicios en este momento privatizados del carácter mixto que quieran en fundaciones en consorcios en conchorchas en lo que sea con toda la información que nos puede permitir la información oficial que desde esta casa y desde esta organización se puede conseguir pero contrastándola además con la información que tenemos desde las bases porque tenemos a nuestras gentes en todos esos centros tanto de primaria como hospitalarios vamos a hacernos con un mapa que nos permita entender cosas como qué tipo de entidad registral titularidad consejo directivo órgano rector bienes patrimoniales financiación fórmula administrativa porcentaje de gasto inversión público-privado excedentes balances de los últimos años la vinculación duración de los conciertos encargo de gestión o acuerdo de servicio en definitiva auditorías de cuentas oficiales y no oficiales y ciudadanas que nos permitan saber cuál es el momento y de qué manera podemos abordar porque los tiempos serán distintos la pluralidad y la heterogeneidad es tremenda pero si había una cira que era una realmente un eslabón frágil donde romperlo ahí está roto si Denia va a ser el siguiente el siguiente vamos a hacernos la lista y vamos a decirle al personal que sí que no sólo se puede sino que es posible es más que lo vamos a ir haciendo cada reapropiación que hagamos de aquello que es público esto vale para todos los servicios públicos y yo os diría que esto apunta a lo segundo con lo que acabo lo segundo es vamos a generar un instrumento que es un tiempo jurídicamente factible para un periodo transitorio de incorporación voluntaria al sistema público aquellas entidades que están trabajando desde el tercer sector que quieren trabajar para el sistema público pero su organigrama no se lo permite y quieran incorporarse vamos a establecer un mecanismo según el cual siguiendo un estudio riguroso puedan incorporarse de forma fehaciente al sistema público eso quiere decir evidentemente un especial mimo a la hora de valorar todas las condiciones laborales las condiciones económicas etcétera pero eso se puede hacer eso también se puede hacer y he acabado porque como en Europa hay efectivamente en 2019 elecciones europeas estamos trabajando algunos con grupos de trabajo europeo que están por los servicios públicos fundamentalmente las tres patas de la educación sanidad y servicios sociales pero también el agua el transporte la energía estos son temas absolutamente vitales y decirles para animarlos además un poquito más de que con algunos compañeros y compañeras de esta casa y de su propio grupo parlamentario que a lo mejor ustedes lo saben o no hablamos y estamos por ejemplo pensando que ese periodo de incorporación voluntaria se podría establecer también para los casos de la concertación en educación y si eso lo arrancamos cuenten con lo que podamos gracias vale muchas gracias una cosa puedo decir una cosa una cosa diría también mensaje positivo cuando se recupera a la sanidad pública como por ejemplo nos ha pasado a nosotros un departamento entero aumento de plantilla en un mes de un 15% 300 trabajadores más parking gratuito allí pagaba todo el mundo esto que esta mañana se hablaba de los parkings que al final eran más o menos los mismos accionistas que llevaban gente de Ribera Salud tenían también los accionistas eso lo han expropiado o sea sí que es verdad que a veces recuperar un departamento tiene un coste no ha salido gratis han expropiado el parking es público es gratuito y aumentamos la plantilla en un 15% nuestros números son de un 20% para equilibrarnos al resto de departamentos pero estamos hablando que en un mes un 15% eso es mucho y es una buena noticia también para trasladar a donde están sufriendo pues una privatización de este tipo Hola, buenas tardes a ver se han dado muchos datos en el día de hoy y podríamos hablar también podríamos crear un debate muy largo pero me gustaría centrarme en todos los datos que se han dado justo en esta mesa han sido realmente datos escalofriantes todos y cada uno de los que de los que habéis dado a mí lo que me preocupa un poco lo que me preocupa muchísimo es que lo que ustedes han planteado realmente se está dando en todas y cada una de las comunidades autónomas y como ha dicho Mónica García por ejemplo que ha dicho que la conserjería había se había había llevado mucho tiempo para para planificar todo esto yo realmente no sé si fue la conserjería de Madrid la consellería de otras comunidades quién es el que fue porque realmente exactamente lo que ha sucedido en Madrid ha sucedido en todas las comunidades autónomas entonces no sé exactamente quién ha sido el ideador de esta planificación pero lo que está claro es que se ha se ha aplicado en todas y cada una de las de las comunidades en Baleares en Baleares por ejemplo no tenemos hospitales o tenemos algún hospital privado no tenemos hospitales privatizados pero sí que tenemos esa concesión esa externalización de todos esos servicios vinculados a la sanidad exactamente los mismos los mismos los parkings la cocina la lavandería de todo eso que hemos hablado entonces me preocupa muchísimo viendo que se ha se ha hecho exactamente el mismo modelo en todas las comunidades autónomas con lo que eso el detrimento que ha llevado a la sanidad realmente lo que se está haciendo en Baleares que me hace mucha gracia ahora mismo que está gobernando el partido socialista está intentando rescatar todas esas externalizaciones pero pero me hace gracia que justamente fue uno de los artífices también para aplicarlas entonces es un poco de que se les va a pedir a esos partidos cuando han sido ellos los que o es que es para darles hacerles ver que realmente no ha sido tan beneficioso viendo los resultados haciéndoles ver mira no han sido tan beneficiosos estos resultados que les parece si los revertimos y ayudan a hacerlo porque ellos son también los que están permitiendo que esa unidad técnica de control que 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 los que deberían estar mirando por ellos no la está componiendo la gente que debería componerla entonces ellos están amparando en que está esa unidad de control pero espera que yo sé que no estás haciendo nada con esa unidad de control y tú mismo me estás diciendo que estás intentando revertir esos esos servicios entonces ¿en qué quedamos? me estás tomando el pelo no me estás tomando el pelo ahora no puedes revertir realmente esa situación que es lo que está pasando entonces la victoria bueno concluyendo un poco la victoria de Alciera realmente es una es una muy buena victoria es una primera victoria pienso que es un aliciente para la lucha para el rescate de la sanidad pública sí que es cierto que ha sido relativamente fácil puesto que ha sido acabado el contrato y se ha podido rescatar con sus más y sus menos pero ¿qué pasa con todas aquellas concesiones que están todavía 30 o 40 años? claro entonces necesitamos primero la voluntad del que gobierna y luego es que no me lo puedo creer que no existan esos resquicios para poder decir no perdona esto es de interés social y por ser así tenemos la posibilidad de rescatarlo sí o sí solamente por ese interés y también por todos los incumplimientos y por todas las las consecuencias que está teniendo sobre nuestra sanidad bueno no sé es que seguiría hablando porque realmente esta última mesa me ha puesto realmente enferma en fin muchas gracias a vosotros por el trabajo realizado gracias otra cosa pero bueno voy a contestarte algo o decirte algo sobre lo que has dicho lo que iba a comentar hace ya mucho tiempo es que por ejemplo la desaparición la integración del modelo MUFACE en el sistema general eso está en la ley general de sanidad en 1986 sí sí en la ley general de sanidad de 1986 no sé si es en las finales o en las adicionales o sea que está ahí y lo único es que no ha habido voluntad política de desarrollarlo bueno eso también es otro envío hacia nuestra diputada no no pero es así es una cosa que es legal lo que se trata es de articular cómo se lleva a la práctica mediante no sé cuál es el mecanismo legislativo lo desconozco no me quiero meter en camisas de semanas no el plan de privatización de los servicios públicos a nivel ideológico viene pues eso Milton Friedman ¿no? el golpe contra Allende ¿no? Milton Friedman fue un premio Nobel estadounidense que fue el que gestionó la economía chilena después del golpe contra Allende y el que destruyó todos los servicios públicos entre ellos el servicio nacional de salud que existía en Chile ¿no? del que no se han recuperado desde entonces ¿no? o sea que esto es un plan muy antiguo y en el caso concreto de las PFI que es lo que hay en el Reino Unido perdón que es lo que hay en Baleares esto se puso en marcha en el Reino Unido y ya se establecieron y no se puso en marcha en sanidad ni siquiera se puso en marcha inicialmente en servicios sociales y en infraestructuras ¿no? carreteras ferrocarriles y esto se ha desarrollado prácticamente en casi todo lo que tenía que ver con los servicios públicos en todo el mundo ha habido reversiones yo he contado lo del hospital pero bueno antes o paralelamente a esto que ha habido en Francia también hubo una ha habido reversiones en Escocia cuando se produjo la regionalización del servicio nacional de salud del Reino Unido o sea que está claro que hay bastantes experiencias de que se puede llevar a cabo ahora para llevarlo a cabo es fundamental contar con la voluntad política de las administraciones públicas ¿no? que es perfectamente posible y que se ha hecho el último caso que yo ponía ahí que tú has señalado que es el tema de la expropiación digamos por interés general es el más complicado porque seguramente te encontrarías primero con un montón de recursos ante los tribunales de difícil solución y luego que tendrías que enfrentarte también a la legislación de la comunidad europea y a los tratados internacionales por ejemplo ¿no? pues desde el tratado de libre comercio que se ha hecho con Canadá que no se hizo con Estados Unidos que establecen las posibilidades de que intervengan por el medio comisiones ajenas a la propia judicatura de los estados o sea que esa es la mayor dificultad que tiene ahora evidentemente si hubiese fuerza política suficiente y capacidad de hacer una legislación a nivel del estado y de las comunidades autónomas que garantizasen que la provisión del servicio sanitario se iba a hacer exclusivamente desde el sector público habría una opción yo creo que bastante razonable de que se pudiera llevar a cabo pero bueno yo creo que ese no es el escenario que tenemos ahora mismo en el corto plazo lo que Manuel planteaba yo creo que es una idea interesante y relativamente posible en el año 2019 en mayo va a haber elecciones en la mayoría de las comunidades autónomas en todos los municipios del país y en las elecciones europeas que probablemente también se hagan coincidir con ellas ahí sería muy importante que hubiese un bloque político social profesional un bloque todo lo amplio que se quiera que tuviese capacidad de plantear una opción por la sanidad pública bueno esto es lo que queremos para garantizar la atención de salud de calidad a toda la ciudadanía del país y en ese bloque habría que establecer que está desde el tema de la gestión hasta temas como ya he señalado antes el tema de la atención primaria que es una cosa muy importante y otras muchas cosas ¿qué gente entraría ahí? pues ya se vería ya se vería oye yo creo que como decía el otro muchos son los convocados y menos los elegidos se trata de convocar a todo el mundo a mí no me parece que ese sea el problema el problema es lo que cada uno va a ser capaz de definirse frente a eso yo creo que hay alguna gente que lo va a tener muy complicado el partido socialista bueno si se me permite decir una última cosa al final siempre ha tenido en este país en el tema sanitario probablemente en todos los demás pero la sanidad lo que conozco como dos almas un alma social liberal que se parece más al liberalismo neoliberalismo que cualquier otra la solchada el ejemplo y otro alma socialdemócrata que se parece más a lo que era la socialdemocracia clásica y tal bueno es una realidad con eso hay que jugar con eso hay que jugar porque ahí está yo creo que cuanto más fuerza asumemos será mucho mejor y será más fácil que consigamos lo que queremos tampoco nos tenemos que despistar si no hubiésemos conseguido en un determinado momento que ese alma socialdemócrata del partido socialista hubiese predominado en el sistema sanitario no tendríamos el sistema sanitario que tenemos ni la atención primaria que tenemos ni nada de esto ahora eso hay que recuperarlo porque evidentemente se han producido terrible un terrible deterioro en la situación pero yo casi siempre me gusta ser optimista como soy muy mayor con la un poco más incluso he vivido una época terrible del sistema sanitario de este país que era los hospitales provinciales la beneficencia el cupo de dos horas los hospitales de las diputaciones los hospitales clínicos etcétera etcétera o sea ojo Marciano contestarte que ante la dualidad del partido socialista te recuerdo que estás en la sala Ernest You que estás en la sala Ernest You está bueno tenemos cinco palabras las pedidas entonces a ver si podéis recortar un poco Carmen después vas tú después vas tú bueno yo no sé si lo que cuando estabas cuando estabas diciéndolo del bloque te referías a lo que había dicho Manuel Martín yo solamente quería comentar a Manuel Manuel Martín de SOS estoy aquí hola dices es que SOS no está en la coordinadora estatal oye pues si es que está abierta podéis estar nadie eso se ha ido formando organizándonos y sumándonos nada más entonces invitados estáis nada más quería decirte eso yo soy Carolina Morcillo médica de Granada andando un poco en lo que comentaba Pablo y lo que se ha comentado también aquí al final pues líbrenos de partidos de cualquier color especialmente de partidos socialistas que hacen lo que han hecho en Andalucía en un momento de crisis fundamental o sea os recomiendo una vez más veáis sobre todo el blog de Juan Simó de un compañero valenciano que trabaja en Navarra que nos hizo además un cálculo muy preciso de lo que supuso en plena crisis o sea a partir del 2008 un gobierno socialista me da igual que esté el alma partida no partida que haya hecho mucho a partir del 86 ya que haya hecho poco es una vergüenza lo que ha hecho en Andalucía con la atención primaria en un momento de crisis brutal sufren los más vulnerables no os quepa la menor duda no sufren los que se pueden pagar la prueba diagnóstica que luego puedo ver yo o pueden ver en el hospital no sufren sufren los más vulnerables sufren los más débiles entonces yo a los políticos les pido política igual que a mí se me debe exigir ciencia y ética porque soy médica y eso va intrínseco en mi profesión a los políticos de lo público les exijo políticos de lo público entonces ahondamos en el tema de Muface a todos los políticos da igual el partido político se le debe exigir coherencia de lo público de hecho estamos absorbidos realmente estamos muy desanimados con esta última mesa porque es terrible lo que ha ocurrido yo siempre decía que si no éramos capaces de poner en el ámbito público en el ámbito de la ciudadanía el desastre de la sanidad pública en los momentos más duros de la crisis no íbamos a ser capaces de ponerlo después porque después con un poquito de aquí con un poquito de allá pues la gente iba a creer que iba a poder es terrible lo que ha pasado antes y después de la crisis entonces debemos ser absolutamente exigentes con aquellos políticos que votamos o que es decir absolutamente exigentes y con los de corte progresista muchísimo más muchísimo más ya está muchas gracias Carolina que digo que se ha estado hablando de ir preparando terreno de cara a las próximas elecciones del año que viene y tal entonces repito porque a lo mejor no se ha quedado muy claro las intervenciones previas la coordinadora estatal el documento en el que se recoge prácticamente todo lo que se ha hablado aquí tanto de medidas a nivel estatal autonómico municipal y europeo está prácticamente todo recogido en ese documento hubo una primera reunión con todos los partidos aquí en el congreso al que solo faltó el PP se realizó una segunda en la que faltó también PNV no sé muy bien por qué faltó el resto de los partidos vinieron y empezamos a recibir respuestas porque dijimos una primera aproximación de qué opinaban de cada uno de los puntos del documento entonces bueno Unidos Podemos contestó PSOE Ciudadanos Esquerra y PDCAT también solamente dejo de contestar evidentemente el PP queda ahora otra nueva reunión grupo por grupo para ir profundizando en los puntos con la intención de que evidentemente Ciudadanos pues no apoya prácticamente ninguno pero si apoya dos eso se hará público dirá Ciudadanos se ha comprometido a estos dos puntos si Unidos Podemos apoya todo se dirá Unidos Podemos apoya este programa que va a llevar a su programa electoral y si el PSOE apoya tal 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 eso irá y eso se tiene que hacer público para que sea un compromiso por ejemplo los partidos catalanes pues dijeron que como estaban en este mare magnum que bueno pues que lo posponían un poco pero PDCAT dijo abiertamente que ellos estaban a favor de las privatizaciones bueno pues eso tiene que hacerse público tendremos que decir que el PDCAT apoya las privatizaciones es decir que ese camino se ha empezado a trabajar ya para hacer público y para que los partidos políticos se responsabilicen y lleven en sus programas pues esta serie de medidas que es básicamente todo lo que hemos estado hablando aquí a lo largo de la jornada es una opción importante muchas gracias aparte de felicitar a todos los que hemos tenido la suerte de estar en esta reunión y que realmente aunque ya hemos acabado con el susto un poco subido pero yo creo que hemos aprendido y hemos encontrado muchas líneas de trabajo comentar un par de cosas ha salido en un momento hace no mucho el tema de los acuerdos de comercio internacionales el Z con Canadá el TISA que es el que andan por ahí con Estados Unidos y demás que parece que nos ha venido medio bien que Trump entre en la presidencia de Estados Unidos pero que ya empezaba a moverse en ese sentido porque evidentemente hay mucho en juego y que tiene mucho que ver con la no reversión o la posibilidad de no reversión salvo indemnizaciones absolutamente estrambóticas a partir de determinados momentos es decir cuando entren en vigor estos acuerdos si queremos recuperar alguna cosa en el caso de que esos tribunales de justicia militar que se nos avecinarían lo permitieran sería aprecio absolutamente inasomible yo puede que esté mal informado pero con el tema de Muface tuvimos una movida en la comunidad autónoma por la que de un año a otro creo que fue de 2013 al 2014 se perdió una cláusula en el convenio entre el gobierno de Aragón y Muface y nos costó dos millones de euros porque se dejó de cobrar una parte o sea fue quitar una cláusula y ahí se ha quedado la historia yo creo que desde 2015 no entra nadie en el sistema de Muface ¿no es verdad? solo en lo que respecta a la seguridad social vale pues he equivocado equivocado estoy y dos palabras o dos sustantivos que quería poner encima de la mesa para aquellos sitios en donde no hay gobiernos del cambio o no hay posibilidad de defenderlos una es la transparencia pelear por las leyes de transparencia y por la exigencia del cumplimiento de las leyes de transparencia hay organizaciones en el municipio de Zaragoza hay una que se dedica a destrozar los presupuestos del ayuntamiento de Zaragoza que es bastante transparente en estos temas pero reelaborando informes yo creo que con la información que hay hay que ser capaces de seguir trabajando y la segunda cosa para aquellos aquellas concesiones que no son reversibles o que no merece la pena el esfuerzo porque el esfuerzo jurídico puede ser muy importante el tema de las cláusulas sociales el ayuntamiento de Zaragoza acaba de ganar un juicio ahora mismo diciendo que las cláusulas sociales la exigencia de cláusulas sociales es legal y de acuerdo con la ley de contratos en vigor evidentemente encarecen los contratos o pueden encarecer los contratos y la gente se enfada porque claro es que estáis diciendo que tienen que pagarse más faltaría más se tiene que pagar lo que se tiene que pagar yo creo transparencia y espera yo lo digo y cláusulas sociales son dos elementos que tenemos que tener en cuenta y si conseguimos recuperar dinero para la sanidad hacer una recuperación crítica no podemos volver a poner lo que se quitó en un determinado sitio por sistema tenemos que ser críticos y valorar exactamente donde aplicamos ese nuevo recurso donde sea más eficiente donde sea más justo donde mejore más la equidad donde mejore más la justicia nada más muchas gracias bueno comentarte que la única partida de una de las pocas partidas que ha subido en los presupuestos para el 2018 es la mutualidad de funcionarios en 195 millones algunas reflexiones que quería lanzar desde Asturias y que recogen otras que se hicieron previamente bueno discutir si es mejor o no un sistema más público evidentemente yo creo que ya está más que superado y si se puede legalmente o no yo creo que también la cosa es como acaba de decir quien me precedió ser selectivo o ser ser táctico a la hora de decidir a por cuál vamos pero los métodos legales y presupuestarios están una cuestión que yo creo que es muy importante se mencionó de Aragón de Andalucía y de Baleares y en Asturias es así también es incluir en la definición de privatización cuando queremos lanzar una lucha contra la privatización incluir los modelos de aquellas comunidades donde hay gobiernos progresistas de inercia es decir gobiernos progresistas que no supusieron ningún cambio como puede ser Asturias o como puede ser Andalucía porque ahí no se da la llave del sistema sanitario en una empresa privada pero se deja la puerta abierta y cualquiera puede entrar a robar básicamente es decir que por ejemplo en compras de suministros lo que se despilfarra en Asturias es una auténtica barbaridad y ahí pues existe mercadeo existe contrabando sanitario cosas que hay que definir e incluir para que sobre todo para que en aquellos sitios donde estáis luchando contra ese ogro más evidente cuando después os encontréis con un sistema que supuestamente funciona dentro de un modelo de gestión público que no os veáis con lo que nos pasa ahora en Asturias o en Andalucía hay una vuelta de tuerca que yo creo que hay que incluir dentro de la definición de privatización y luego sobre cómo conseguir que se muevan pues cómo causar vergüenza o cómo golpear a quien tiene en sus manos el poder en este momento pues la movilización social masiva vale por supuesto Madrid valió en cierta medida algo tuvo que retroceder Cifuentes eso es verdad pero esa movilización sucedió un momento casi crítico casi para una solución paliativa por así decir o un rescate entonces hay cosas que yo creo que ahora no se hacen y que se deberían hacer y alguien también lo mencionó o sea deberíamos tener en agenda política estatal las cuestiones sanitarias y nuestras organizaciones normalmente yo creo que hablan poco de sanidad y de salud hablan más de otras cuestiones y hablan poco de esto y es que es un campo perdedor para la derecha para el PP y para Ciudadanos e incluso si incluimos esa vuelta tuerca que decía vale para hacer una diferencia con ese partido socialista que vemos que no cambió tanto luego apuntar también ciertas cuestiones que creo que tienen potencial que es las listas de espera es decir ese resultado de una mala gestión de la sanidad es algo que la población entiende muy fácil y que vale para movilizar la población y no al sistema sanitario vale para que esa marea blanca sea también la población que los casos de contrabando sanitario y parasitación de empresas o sea de las compras etcétera se pueden judicializar casos que podemos hacer denuncia política cruzada es decir que el PP sangre en Asturias bueno en Asturias no va a sangrar mucho porque somos poca gente pero que el PP sangre en Andalucía lo que hace en Galicia y lo que hace en Valencia y lo que hizo en Valencia es decir en sitios donde la población tiende a votar más o la lógica o el no sé cómo explicarlo pero que son más tradicionalmente de izquierdas poner verdes al PP porque ahí probablemente lo vayan a acusar más y luego lo que decía antes de que las prácticas del peso en Baleares Andalucía y Asturias o Aragón se conozcan a nivel estatal y que se le pueda atizar a Pedro Sánchez con eso para que así de verdad podamos definir y señalar toda la privatización que hay luego también se mencionó lo de las siglas sindicales o sea los sindicatos sanitarios son una limitación o sea yo creo que en todas las comunidades es así y hay que poner los verdes también para que se pongan las pilas y defiendan la sanidad pública y no sea una asesoría laboral porque es en lo que se convierte en la mayoría y luego yo creo que otra oportunidad podría ser buscar sinergias con el movimiento pensionista y nada muchas gracias reflexiones que he trasladado muchas gracias voy a pronunciar una serie de palabras inconexas y a ver si soy capaz de ligarlas al final Europa derecha mercados soberanía lo dice Europa tratados internacionales leyes europeas estado del bienestar en Europa responsabilidades legislativas empiezo a ligar gobierno no es igual que poder el que tiene el gobierno no tiene por qué tener todo el poder ni mucho si la transparencia decís que es la clave para el equipo contrario la opacidad es la clave a medida que vamos cediendo soberanía cuando firmamos convenios internacionales entra muy bien como mensaje político lo dice Europa yo no quiero hacer este recorte pero me lo exige Europa y este pueblo adormecido se lo sigue tragando con esto quiero decir que por una parte Alcira y Valencia me generan mucha esperanza pero por otra parte cada vez Europa controlada por los mercados y controlada por la derecha me da también más cautelas y más miedo entonces yo creo que para finalizar hay que decir que tengo esperanza de que va a ser cada vez más difícil pero de que creo firmemente que sí se puede nada más Muchas gracias Conchi para finalizar ya porque nos están indicando que ya tenemos que acabar rapidísimo porque quiero hacer un par de reflexiones sobre cosas que se han dicho muy importante que se lo que se ha dicho de Europa del Z bueno deciros que lo aprobamos en el Senado el mismo día que el 155 así los dos seguidos se te queda el cuerpo que llegas a tu casa que dices madre mía que día he pasado hoy y es importantísimo efectivamente quiero decir que me llevo hoy de aquí nos llevamos yo creo que que todo es un aprendizaje grandísimo que ha servido de mucho esta jornada histórica con tanta gente con tantas ideas que creo que podríamos alcanzar el compromiso de repetirlas pues una vez al año esta fecha es ideal por ser el día de la salud yo creo que que de aquí debería salir ese compromiso y que una vez al año pues nos encontremos aquí porque fijaros se han cambiado las cosas y yo ahí sí que quiero ser optimista también como marciano que en la sede de la soberanía popular hoy aquí estamos cuatro parlamentarias creo pero el resto sois la soberanía popular y sois quienes estáis debatiendo y quienes estáis enseñándonos este aprendizaje que digo sobre el tema del PSOE que es bipolar es verdad que es bipolar y nosotros no podemos quedarnos ahí en su patología sino que tenemos que empujar y tenemos que actuar porque si actuamos nosotros les hacemos que actúen ellos yo no estoy de acuerdo en que aquel PSOE trajo la sanidad porque era más social fue esta sociedad y muchos movimientos sociales los que empujaron a esa sanidad pública y son los que la han estado defendiendo la que van a revertir y luego por el tema de la transparencia es muy importante que esto que os quería decir que viene por las mutuas por el tema de las mutuas el tema de las mutuas es cierto que es un escándalo cómo funcionan pero además cómo manejan el dinero público es tan escandalosísimo que el tribunal de cuentas en cada informe que fiscaliza le saca los colores a todas horas eso que el tribunal de cuentas es poco sospechoso de ser socialista ni social ni nada pero y esconde todo lo que puede pero hay cosas que no se pueden esconder entonces yo os animo a que en todas las comunidades donde hay organismo de control de cuentas que en casi todas hay pidáis informes de fiscalización porque ahí se ve cómo se maneja todo el dinero público y las mutuas manejan casi todo lo que manejan es dinero público y en las que no tengáis lo que analizamos aquí en el tribunal de cuentas central felicitar muchísimo al compañero de Valencia que trabajo que ejemplo y muchísimas gracias por contarlo y claro que se puede si se puede bueno si esperemos lo que dice Mónica que dentro de un año en la convocatoria que ya ha quedado hecha conchis pues tengamos la exposición de Mónica similar a la de Pedro dar las gracias de nuevo a Cristina por organizar esta jornada y nos llevamos trabajo y nos llevamos trabajo que es nuestra obligación y por lo que estamos aquí yo he pensado que si os parece con todo lo que hemos aprendido pues en los próximos días registraremos una PNL sobre privatización sobre todo para ir generando generando opinión y difundiendo información y luego pues el proyecto de hacer una PL que ya sabemos que lo tenemos difícil pero una PL derogando la ley 15 de 1997 esos de momento son los trabajos que nos llevamos ¿de acuerdo? Gracias ¿Qué queréis?